Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Te veo, claro como el rayo del sol dentro de mi ventana. Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Deseo, ya no abrí mis ojos, tú seas lo primero. Escucharte hablar es todo lo que quiero, que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar. ¡Muy buenos días Santa Cruz! ¡Feliz parte para todos! ¡Oiga, casi empecé mal el día, casi me caí ahí! No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Si se cae, se levanta. A pesar de los tropezones que usted da en la vida, no se preocupe. Siempre hay una oportunidad para sonreír y ser felices. En este caso, martes, segundo día de la semana. La mejor información y el entretenimiento está aquí, señores. En el día de la revista. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, Nicole. ¿Qué tal le fue ayer? Súper bien. Bien. ¿Cómo está Cate? Buen día. 16. ¿Se va el año? Se está yendo el día. No, ¿cómo se va el año? Está empezando el año. Está empezando, ¿no? Buenos días, señora. ¿Cómo le va a usted? Nos vamos a saludar a este último barrio allá, por la zona de Palmazola, la zona sur. Quiero mandar un abrazo para toda la gente que vive en la urbanización Toborocci, en la zona de Los Lotes, en la zona de Palmazola. A ver, no me acuerdo los barrios. La zona de la refinería también. Son tantos barrios y full sintonía de Bolivisión. Full sintonía de Bolivisión. Ayer estuve por allá también y nos manda muchos saludos. Buenos días. Así es, muy buenos días, chicos. Muy buenos días, Santa Cruz. Como siempre, agradecer su presencia, agradecer siempre que ustedes tengan esa preferencia por al día, la revista por Bolivisión. Y a esta hora de la mañana también tendremos que saludar a Fabiana, nuestra colega de trabajo que está al otro lado del estudio. Buenos días, Fabi. Hola, Fabi. Buen día. Buen día, chicos. Son seis de la mañana con dos minutos. De esta manera arrancamos la revista al día con mucha energía para poder brindarle a toda la gente que está levantándose día a día. Y obviamente el día de hoy es martes. ¿Cómo le va, Fabi? Buen día. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Ya lo saludé. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Le queda muy bien ese look. Muchas gracias. Igual el de usted. Gracias. Le queda muy lindo. La corbata. Pero véanlo, pues, véanlo, mírenlo. A ver, una vueltita. Véanlo, me ve. Una vueltita, por favor. Una pasarela, música de pasarela para Alexis. No, mi religión no me lo permite. ¿Cuál es su religión? La que sabemos. La que sabemos. Igual, no sé. La que sabemos. Ve, hija, están haciendo malabares con las verduras. Ya te digo. Mira, déjeme decirle antes de que ya está lista y habilitado. Bien, pues, la línea de WhatsApp al 691-25706. Aliste los megas. Y mire, nos están saludando a esta hora de la mañana desde la zona del Plan 3000, Barrio Victoria. Barrio Victoria. Así es. Un saludo inmenso para él. ¿Qué es este? La fotografía de cómo se está levantando nuestro querido amigo mío. ¿Qué es este la foto? ¿Qué le parece? Bien, tenemos un madrugador ahí. Muy buen día para él. Bien. ¿Cómo le va, joven? Buen día. Buen día. Buen día. Hola, Benja. Hola, el mundo. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Qué bonito. Buen día. Mire, qué colores tenemos acá. Yo voy a elegir verde. ¿Qué es importante? Verde, esperanza. Ya, amarillo. Patito. Patito. Amarillo de plato. Pésalo antes, el mundo. Patito. Buenos días. ¿Cómo están, Alexi? Hola, Benja. Voy a mirarte hacia abajo. Alexi. No, hacia arriba. Qué envidia. Hacia arriba. ¿Por eso no te veía? Hacia arriba. Allá. Allá está. Allá está. ¿Todo bien? Qué envidia, querido Alexi. Cuidado, cuidado, cuidado. Tu compañía. No, no de... Oye, veo de... Venja. Veo de todo en tu... Uy, mira. Uy, allá, cuidado. Hay de todo, Dingo. Pero mirá, mirá de bonito. Olores. Se cayeron las verduras. Mirá, aquí tenemos unos tocinos, Alexi, que están espectaculares. Ay, ¿qué es eso? Que vamos a utilizar, no, para el desayuno y todo. Eso, ahora hay que utilizarlo. Ahora que él dijo que hay que usarlo, hay que usarlo. Aquí está el quesini también y los pimentones, los tomatitos. Colores la cocina de la revista Día. Hay de todo. ¿Cómo se llama esto, Al Mundo? Fruta. Ay, Dios. Fruta. Lo agarramos en contramano. A ver, no lo veo. ¿Kiwi? No. No, no lo veo. Fabi, por Dios. Es que no lo veo. El día que vea un kiwi así, me mudo a Australia. ¿Qué? No, pues. Tiene varios nombres. Calabacín, zapallito italiano. Esa forma, medio que nada que ver. Zapallito. En fin, acá está para ustedes, compañeros. Bienvenidos otra vez a la cocina. Y un ratito antes de que se vaya. A ver, ¿qué tiene por acá? Me he alistado para que tengamos todo a mano la maquinita de hacer tallarines hoy. Estita. Tenemos trato. Ustedes saben que en realidad me gusta usar la mano, pero tengo una lesión en esta. Así que me traje este aparatito para que juntos la utilicemos. Y en casa estén bien, bien, bien presentes a todos porque no es algo para nada caro y es una gran herramienta para el hogar. Así que estén atentos. También, imagino. Tallarines casero, hija. Tallarines casero. Sí, sí. Sí, casero. Sí, casero. Ahí está, para el que lo tome en cuenta, aquí en la revista El Día de Bolivisión. Más adelante, penja, nos vamos a reconectar con la cocina. Encantado. Porque tenemos que desayunar, almorzar, media mañana, media tarde, cenar. Mientras tanto, un cafecito para empezar el día. No tiene cafecito. Recién molido, para que después no me digan nada, para que no me digan nada, que no hay café. No, yo no le digo más nada, venga. Hay cafecito. No tiene té. Me resuelvo la vida, llegué con mi café. Fabi, perdón, pero no hay té. De este tamaño. Lo hemos buscado. Buenísimo. Ahí nos vamos a ver entonces. En la cocina, la revista El Día para que usted también anote todas las recetas y la haga paso a paso. Entre los temas que vamos a estar hablando hoy, escuchen muy bien. Dime a qué hora suena tu alarma y te diré quién eres. Cuatro y media. Yo también, cuatro y media. Es un hombre responsable. Cuatro y veinte. Suena a las cuatro, a las cuatro y diez, a las cuatro y cuarto, a las cuatro y veinte. Y uno se revuelca y se revuelca en la cámara. Una cosa es que suene, otra cosa es que le hagamos caso y nos levantemos a esa hora. Ahí está. En todo caso, dime a qué hora te despierte y te diré a qué hora llega tu trabajo. Bien, gracias por despertar junto a nosotros. Nos sentimos muy contentos y muy felices de que día a día nos sigan a través de las pantallas de la red Bolivisión. Hay entretenimiento, lo hacemos con mucho cariño. Pero también información a través de nuestros titulares. 16 de enero, le parece si comenzamos con el desarrollo de los temas. Y es que aún se desconocen las causas, más bien, de un incendio de magnitud que se registró en el restaurante de pollo ubicado en el tercer anillo de la avenida Mutualista. Las unidades de bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas. El fuego se expandió rápidamente en casi todos los ambientes de este restaurante de pollos ubicado entre el tercer y cuarto anillo avenida Mutualista. Los trabajadores y personas que pasaban por el lugar utilizaron mangueras y baldes para intentar controlar este incendio hasta que llegaron los bomberos. A lo que efectivamente se procedió a destacar dos unidades de bomberos de la policía. Va a destacar a la vez por realizar trabajos de remoción, de enfriamiento en el lugar. Luego de varios minutos, finalmente los bomberos lograron controlar este incendio, el cual hasta el momento se desconoce con exactitud dónde y por qué se originó el fuego. Por eso el trabajo técnico bomberí que se realizó se logró contener, enfriar y ahora está haciendo remoción para posterior investigación del departamento de investigaciones. Efectivamente están aproximadamente cuatro ambientes en el lugar, pues están todavía a contabilización los daños. Las llamas afectaron gran parte de la estructura, electrodomésticos y otros objetos que habían en el interior. Vemos que hay bastantes daños materiales, hemos visto que era un almacén de varias cantidades de garrafas, que por cierto han sido un causal importante para que pueda ser complicado apagar este tipo de incendio. Afortunadamente no se tuvo que lamentar daños personales, la policía realizará las investigaciones pertinentes para determinar las causas de este lamentable hecho. En otros temas, un hombre en aparente estado de ebriedad chocó su motorizado contra otro vehículo que estaba estacionado en el tercer anillo y la avenida Virgen de Cotoca. Llegaron de cenar y dejaron estacionado su vehículo fuera de su domicilio. A los pocos minutos, otro vehículo colisionó contra el motorizado y lo arrastró varios metros. El hecho ocurrió en el tercer anillo, avenida Virgen de Cotoca. Parqueamos la movilidad y nos entramos a la casa. Cuando estábamos adentro ya escuchamos el golpe y yo me salí corriendo porque lo primero que pensé fue en la vagoneta, lógico, porque estaba aquí parqueada, aquí afuera. Entonces ya salgo, la veo que el tipo la arrastraba como unos 8 o 10 metros porque la vagoneta estaba por este lado de acá. Y el tipo está estílico, está sumamente borracho. Afortunadamente no hubo personas heridas, sin embargo, los daños materiales fueron de consideración. Estaba solo, el tipo estaba borracho, estaba solo, supuestamente es un radiomóvil, no sé qué radiomóvil será. Ya se le llamó a su esposa, pero la verdad que... ¿Solo daños materiales? Solamente, gracias a Dios, solo daños materiales. El tipo está bien, tiene un corte en la cabeza, pero es leve. Gracias a Dios nos pasó a mayores. Porque, imagínense, minutos antes nosotros habíamos bajado del vehículo. En las próximas horas, el conductor que ocasionó este accidente podría ser puesto a disposición de un juez cautelar por el delito de conducción peligrosa. Vamos a revisar las siguientes imágenes a continuación para hablar de hechos de inseguridad que suceden en Santa Cruz. Y a continuación le voy a contar rápidamente de que un alojamiento ubicado en la zona del Mercado Abasto arrestaron a un sujeto a quien lo acusan de haber ingresado a una habitación donde se alojaba precisamente una pareja. Este antisocial robó una cartera y otras pertenencias las cuales fueron recuperadas. Sin embargo, la víctima manifiesta de que le faltan 200 bolivianos. El presunto delincuente fue entregado a la policía para su respectiva investigación. Continuamos con más información y hablamos del conflicto por el que atraviesa el país desde hace casi aproximadamente más de un mes. Porque el transporte pesado anunció que este martes acatará un paro a nivel nacional exigiendo la abrogación de todo el código de sistema penal. Luego de una reunión de emergencia sostenida esta tarde en las instalaciones de la Cámara del Oriente del Transporte Pesado, el sector ratificó la medida anunciada con anterioridad. Este es un paro. Las movilidades no se van a movilizar. Los que nos vamos a movilizar somos las personas para hacer acatar el paro de transporte a nivel departamental y nacional. Nuestras unidades van a estar guardadas. No vamos a hacer servicio. A eso se define lo que es el paro de transporte. El pedido es la abrogación total del código penal. No hay... No, no. ¿Por qué no lo abroga el presidente? Eso le decimos. ¿Por qué no lo abroga el código penal y nos sentamos para hacer un nuevo código? El paro iniciará desde las cero horas de este martes. La postura sigue firme exigiendo la abrogación de todo el código penal. A esto se suma la movilización del transporte libre y minibuses en nuestra ciudad. Nosotros como sector no estamos en contra del presidente. No queremos y no estamos haciendo ningún acto de sedición. Pero realmente la ley del nuevo código de sistema penal es muy contraria a nuestro sector. Seguimos movilizados. Es la noción que se tiene a nivel nacional de transporte pesado. Mientras no haya la abrogación total de la norma. La Federación de Trufis también convocó a una gran marcha, movilizaciones esta semana que también no van a bajar los brazos. Están haciendo unas marchas, están haciendo unas caravanas así esporádicamente de acuerdo a la semana que nos toca a cada sector. Son sindicatos, federaciones, son cooperativas, asociaciones y todo el transporte. El transporte sí está unido ahora y hasta tener una sola posición. De decirle al gobierno nacional que anule los 671 artículos del código penal. Porque para nosotros ya no nos afecta a nosotros. Afecta a toda la población boliviana. Por eso todos el transporte y distintos sectores de la sociedad boliviana estamos en desacuerdo y estamos en emergencia. El conflicto sobre la nueva norma penal continúa a pesar de las declaraciones del primer mandatario vertidas durante esta mañana. Que pedía un año para la socialización de la normativa. Y en otras informaciones vamos a hablar de que el servicio departamental de Caminos informó que se encuentran en la recta final de la reparación de la quebrada Chaupa. A causa de las fuertes lluvias caídas en Santa Cruz tanto el 2 de enero como el 14 de este mismo mes. Lo que dice es que la quebrada Chaupa ubicada cerca al municipio de Porongo terminó desbordándose provocando una inundación en toda la zona. Por ello es que el servicio departamental de Caminos de la Gobernación ha iniciado los trabajos con maquinaria pesada para poder reencauzar esta quebrada y así evitar otro desastre. Estamos tratando de hacer un pequeño dique con el material que existe en la zona para poder reencauzar las aguas de la quebrada Chaupa y así no pueda ingresar hacia el pueblo de Porongo. Precisamente como ha venido bastante palizada y bastante arena, ya entonces eso ha permitido que la alcantarilla de Chaupa se acolmate. Entonces que es lo que hemos hecho, canalizar nuevamente para que las aguas se reencaucen y hemos trabajado desde aproximadamente unos 600 metros desde la alcantarilla de Chaupa hacia aguas arriba. Este dique es provisional, por lo que el CETCAM espera que el CERPI termine el proyecto para defensivos de esta quebrada, el cual se está realizando junto al municipio de Porongo. Ya también el CERPI hace unos cuatro años atrás presentó un proyecto para realizar ya defensivo, defensivo definitivo para poder encauzar las aguas de la Chaupa. ¿Para cuándo se tiene previsto entonces quizá poder concretar este trabajo del proyecto presentado por el CERPI y el municipio de Porongo? Yo, nosotros pretendemos de que en unos 15 días ya podíamos tener un estudio preliminar de la cantidad de agua. Una vez teniendo esa cantidad de agua, nosotros pasamos lo que es el diseño del puente en caso de que fuera, hacerse un puente y cuantificar juntamente con CERPI los defensivos que se tienen que hacer. Una de las causas que habría provocado que la quebrada se saliera de su curso e inundara Porongo sería la deforestación en la zona donde nace dicho cauce, ya que no hay árboles ni vegetación que frene la fuerza del agua, la cual al llegar a este punto se desbordó nuevamente con la lluvia del pasado domingo. Cambiamos de información, hace minutos nada más le mostrábamos un incendio voraz que se registró en un restaurante ubicado en la avenida Mutualista Casi Cuarto Anillo. Nuestro colega de trabajo Rolly Méndez se encuentra en este lugar para informarnos sobre los daños que se registraron en el mismo. Rolly, lo escuchamos. Efectivamente, el mundo, muy buenos días, indicarle que aproximadamente anoche a las 9 y 30 de la noche se produjo un incendio en este restaurante de venta de comidas rápidas. A esta hora de la mañana, el lugar, esta es la situación en que se vive, totalmente las puertas cerradas. El administrador indicó que en las próximas horas brindará un informe de las pérdidas, la cual dejó este incendio, donde se presume que sería un cortocircuito. Como puede ver, también hasta un poste de alumbrado público casi fue afectado. Todo lo que es el cableado de energía eléctrica también totalmente afectado. En el frente del restaurante también se puede evidenciar algunos restos de utensilios, incluso de algunos platos cubiertos que utilizan para la atención al cliente. Lo que cabe resaltar de este incendio en el mundo también es que los vecinos ayudaron a poder sofocar, ya que los bomberos tardaron en llegar hasta este lugar, teniendo en cuenta que está ubicado casi en el cuarto anillo de la avenida Mutualista. Muy bien, Rolly, podemos ver ahí en las imágenes cómo ha quedado registrado lo que sucedió anoche, en horas de la noche, como usted mencionaba, a las nueve y media aproximadamente, cuando se dio este incendio aparentemente por un cortocircuito. Se espera el informe de bomberos entonces que aclare cuáles serían las causas de manera exacta que habrían provocado este siniestro que, bueno, ha dejado inoperable dicho restaurante de comida rápida. Rolly, muchas gracias por la información, estaremos atentos y usted también manténgase atento para otro contacto en vivo y en directo, porque continuamos con más. Muy bien, son varios los gastos que se vienen en esta época, uno de ellos es la compra de útiles. Para los estudiantes estamos a pocos días de que arranquen las clases y es por eso que se ha inaugurado la feria de útiles en el Alto San Pedro y vea usted los precios que los comerciantes ofrecen al público. Hasta el 30 de marzo la feria de útiles estará abierta al público en la zona de Alto San Pedro. En el lugar los comerciantes nos muestran novedades para los estudiantes este nuevo año y también informan sobre los precios de los productos para que la lista de útiles no se le haga tan pesada a los padres. Tenemos en cuestiones de material escolar desde gomas evas, carpicolas, isocolas, crayones, plastilinas, tenemos las témperas, lapiceros, marcadores, tenemos los cuadernos también, como también tenemos el uniforme escolar, los mandiles, zapatos, mochilas. Y tenemos la novedad que ha salido este año que es para los niños de kinder y pre-kinder que son las gomitas flexibles que son la marca Acrilex que están pidiéndonos demasiado en los kinder y pre-kinder. Y también tenemos la novedad de los colores borrables. Y los precios tenemos bastante bajos a comparación de otras ferias y de otros mercados. ¿Cuáles son los precios? Tenemos los cuadernos tamaño carta desde los 13 bolivianos, 14 y 15 bolivianos en adelante. También tenemos precios más bajos por paquete, hay por docenas, media docena. En su primer día de apertura, algunas personas se dieron cita en el lugar para realizar sus primeras compras de los materiales necesarios para sus hijos. Sí, ya me han dado la lista de útiles, estamos en las compras. ¿Puede mostrar, por favor? Claro que sí, aquí está. ¿Qué es lo que le han pedido? Me han pedido un poquito de todo, más cuadernos de 100 hojas, lápices, marcadores. La verdad, es larga la lista. Es larga la lista, pero usted está comprando lo esencial. Claro, lo que necesito para que el niño comience las clases de una vez. ¿Posteriormente va a continuar con lo demás? Trato de hacerlo de una vez todo, para que ya no vuelva más. Muy bien, pero ¿cómo ha visto los precios aquí en la feria de estudiantes de útiles? Están bonitos los precios, están económicos. ¿Ya está empezando a comprar? Sí, ya. ¿Aprovechando la feria? Aprovechando y el tiempo, ¿no? Que ya antes de que empiecen las clases. ¿Cuánto falta para que empiecen las clases? El cinco, dos semanas, dos semanas. ¿Cómo ha visto los precios aquí en la feria? Recién estoy empezando a comprar. ¿Qué va a llevar usted aquí? Solamente cuadernos, papel para forrar y los lapiceros, colores. ¿Lo esencial para que vayan empezando el año? Sí. Faltan aproximadamente dos semanas para el inicio del año escolar y es recomendable prevenir esta situación y comprar los materiales con antelación para así evitar la aglomeración y largas filas de personas a última hora. Es momento de hablar de carnaval porque anoche se llevó a cabo el boulevard carnaval donde más de 50 modelos se subieron a la pasarela de 120 metros. Los comparseros también participaron de este desfile y los diseñadores aprovecharon para mostrar sus creaciones. Como todos los años se realizó el boulevard carnaval donde participan modelos y comparsas carnavaleras y los ballet que muestran las danzas cruceñas. La verdad que me siento muy feliz, toda una reina espectacular, todas lindas, hermosas, me siento muy feliz. ¿Qué les ha parecido el público? Mucho aplauso, mucho brillo colorido. Bellísimo, realmente es una experiencia única, Caterina se lució, en realidad todas estamos hermosas, muy agradecidas, esta es una experiencia para nosotros única y bueno, esperamos que hay con más sorpresas para el carnaval de las auténticas. ¡Fuerza auténtica! Las agrupaciones femeninas también estuvieron en la pasarela que midió más de 100 metros. La verdad que es muy linda, una pasarela muy grande, como dice son 120 metros de pasarela, de mucho derroche, de mucho glamour, de muchas mujeres hermosas aquí presentes en el boulevard del carnaval. ¿Qué es lo que presentaron ustedes esta noche con su temática que se ha venido? Bueno, la temática era representar una fruta y estamos representando la sandía como pueden ver. ¿Cuántas son las integrantes de las cuñaporas que han venido a este desfile? Bueno, somos 10 hoy. ¡Fuerza cuñaporas! Asimismo, la reina Carla Áñez estuvo con un vestido rojo junto a su comparsa Los Solgazanes. Ahí está la pasarela más grande de Bolivia justamente con las bellezas, reinas, muchas comparsas. Alexis se gasta, ¿no? En esta época. La cuota, la comparsa, los grandes. Se suspendió, esto era para ayer, ¿no? El domingo. Perdón, para el domingo, exacto. Y se suspendió para ayer. Para el lunes. Anoche, precisamente. ¿Ayer fue el lunes? Oye, estoy perdido con el tiempo. Sí, ayer fue el lunes. El evento era para el domingo. Tremenda lluvia, ¿no? Por la lluvia, exactamente. Se suspendió. Se gasta en carnaval. Se gasta. Y aquí toca elegir los útiles o la comparsa, ¿no? Y muchos prefieren la comparsa, ¿no? Y después los útiles. ¿Qué hacemos en este caso? A ver, Fabiana, por ejemplo, está en los útiles, en el carnaval o en el de Villaver. Entonces hay más gatos, ¿te acuerdas? A ver, Nicola, ¿usted qué ha sido reina? Ha sido reina de comparsa, ha sido reina de Montero, ¿no? Del carnaval de Montero. En el 2014. Cuéntenme, ¿cuál es su sentimiento cuando usted ve estas notas, ve la precarnavalera, ve las reinas? A mí me encanta el carnaval. ¿Le gusta el carnaval? Me gusta mucho el carnaval. Y todo el año los comparseros ahorran, todo el año prácticamente se dan cuotas para también poder ayudarle, digamos, en todo caso a las reinas y a ir viendo su atuendo. Exacto. O sea, se espera mucho el carnaval. En Santa Cruz. El cruceño es carnavalero de corazón. Exactamente. Pero ahora, en esta situación en la que nos encontramos, hay mucho que pensar. Y hay también que elegir, ¿no? Exacto. Pero comprar las cosas que realmente son útiles para tus hijos o margar a tus hijos. En realidad el tema es, si muchos lo comparan con el tema del mar, que Bolivia perdió el mar por el carnaval. Ayer conversamos con el presidente de la CCC y mencionaba que no es el mismo escenario que estamos viviendo hoy. Claro. Conversamos con Carla Áñez también, le consultaron sobre el tema del carnaval y le dijo, no, no hay que cancelar el carnaval. Porque el carnaval es una fiesta de los cruceños. Hay muchas opiniones si es que se debe omitir estas fiestas por el tema de la coyuntura que vive el país. Y le preguntamos a la gente. Sí. ¿Quién es el protagonista? ¿Cuál es su sentimiento al ver el tema del carnaval y al ver la realidad del país? Porque no todos participan del carnaval, digamos. Son algunos converseros, son algunas personas que sí les gusta y se respeta también lo que no lo hace. De repente la gente tal vez no dice nada político, le gusta el carnaval, habla del carnaval. Vea usted lo que responde la gente cuando uno le pregunta cuál es su sentimiento en estas fiestas carnes tolendas. Escuchemos. A pocos días del carnaval, ¿cuáles son los sentimientos que usted tiene? Bueno, estamos con todo, con las expectativas, ¿no? De que nos puedan presentar en el curso, en el carnaval. Estamos emocionados, ¿no? Estamos a pocos días ya del carnaval, los tres de Mojasón. ¿Cuál es el entusiasmo, el sentir que usted tiene? La alegría y divertirse, ¿no? Es la alegría, ¿no? Del cruceño. Ese es el único que me gusta a mí es el carnaval, ¿no? Desrocharla, ¿no? Todo lo que sea del carnaval es bueno, ¿no? Para todos los bolivianos. Estamos a pocos días ya del carnaval, los tres de Mojasón. ¿Cuál es el sentimiento cuando usted piensa en carnaval? ¿Qué es lo que siente? Bueno, pasarla bien con los amigos, con mi agrupación que tengo y conocer entre nuevas, ¿no? Eso es la idea, pasarla bien, disfrutar entre amigos, sin exceso, digamos, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene cuando piensa en el carnaval? Alegría, felicidad, color, pluma, todo eso. Ok, señor, estamos a pocos días ya del carnaval. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene? Igual, la alegría, feliz de ver a la reina, mucho colorido, bonito. El WhatsApp al día ya está habilitado para que puedas enviar tus mensajitos y si aún ya lo hiciste o no lo hiciste, estás a tiempo. Estamos hasta las 9 de la mañana en la Revista al Día para que tú puedas enviar, así como lo hacen nuestros queridos amigos, desde todos los puntos de la ciudad de Santa Cruz. Vamos a ver de quién se trata esta fotografía. Vamos a descargar una de ellas, nos vamos a ver hasta acá. Hay mucha fotografía. Buen día a todos ustedes, tengan un lindo día. Y felicitar a la señorita Fabiana, dice, por su embarazo. Atentamente, Juan Carlos de Satélite Norte. Y ahí manda su fotografía, Juan Carlos. No soy señorita, ya soy señora, Juan Carlos. Muchas gracias por enviar tu saludo. Vamos a ver otros mensajitos. Vamos a ver de quién se trata. Desde Villa Tunari dice, ah, no, pero estos son los videos de que han estado enviando y van a estar circulando por las redes sociales. Más adelante lo vamos a estar viendo. Muchas gracias por enviar también. Vamos a ver por este otro lado. Quien nos envía saludos. Nos han enviado audio. Vamos a ver de quién se trata también. Dice, mi hermana, la más hermosa. Dice, va a descargar la fotografía en este preciso momento. Y dice, hola, hola, muy buenos días, amigas. Dice, a todos los días, dicen los que no te he visto y me sentí mal los minutos. Ah, bueno, dice, empieza a mandar un mensajito de cadena. Pero vamos a ver si ya descargó la fotografía. No, tenemos un problemita en este momento. Descarga fallida. Más adelante lo vamos a estar viendo y vamos a estar descargando la fotografía. Dice, hola, muy buenos días. Soy Mari. Saludos para mi familia Paco y Rojas. A ver, vamos a ver si nos abre la fotografía en este momento. Ahí está, mire, abrió. Qué linda la familia. Oye, espero que nos envíe, Mari, por favor, un pedacito de torta. Estamos deseando todos en el canal. Trae y festeje con nosotros aquí en la revista El Día. Nos están llegando más mensajitos y vamos a ver de quién se trata. En este preciso momento. Que dice, hola, muy buenos días a todos. Soy Johnny. Bendiciones, dice. Johnny, ¿dónde se encuentra en este momento? Me imagino que está trabajando, ¿no? Pero díganos, ¿desde qué lugar nos envía saluditos? Y aquí nos llegó otro mensajito que dice, aquí esperando el sorteo. Dice, bueno, día, Bolivisión. Ya pasó el sorteo. Fue en diciembre. Pero más adelante vamos a tener, me imagino, algunos. Mientras tanto, usted envía su saludito o también suba las fotografías que van a salir en el sector de selfie. Si descarga fallida también me dice, ya saben, envíen todos sus mensajitos al 691-25-706. Y vamos a leer este último que dice, muy buenos días. Saludos a todos los de la revista El Día. Le envío mi fotografía. Ahí está un chico rebelde. Que dice, ¿qué dice su polera? No, no, no lo digo yo. Saludos también para nuestro querido amigo que nos manda fotografías en este preciso momento. No nos dice cuál es su nombre, no nos dice dónde está, pero me imagino. Ah, esto es en Montero, si no me equivoco. A ver, que me corrija nuestro querido amigo si esta fotografía no es en Montero. Se me hace que es al frente del cementerio. Vamos a ver si es o no es. Ahí nos va a corregir nuestro querido amigo. Creo que sí es, ¿no? Sí es, dice Nicole Moray. Buenos días, saludos a todos los televidentes, dice ella. A ver, ¿de quién se trata? Ahí están, dos queridas amigas que también miran las revistas El Día de Bolivisión. Ahí nos envían muchas fotografías, que esta fotografía para nosotros es un tesoro, porque nosotros la subimos en el sector de selfie y día a día estamos pudiendo compartir con ellos. Y es un grato placer para nosotros estar. A ver, por este lado. Buen día, Bolivisión. Les mando saludos desde Montero, hoyos. Vamos a ver. Mire, qué linda. Nuestra querida amiga nos regala una sonrisa a esta hora de la mañana. Pase lo que pase, usted sonría, como lo dijeron en un principio. No nos enviaron de dónde es la fotografía. Esperemos de que si no me equivoco es de Montero al frente del cementerio. Pero ya saben, 691-25706. Estamos a la espera de que continúes enviando tus mensajitos, tus saluditos. Y ya saben, estamos esperando de que tú seas el próximo que envíes sus saludos. Nosotros vamos a cerrar el WhatsApp al día y continuamos con más. Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida a Saúl Azcárraga, el secretario ejecutivo de los maestros urbanos de Santa Cruz. Nos acompaña esta mañana para hablarnos acerca de la situación de emergencia en la que se encuentran los maestros urbanos en Santa Cruz y que puede peligrar con la normalidad del inicio de clases. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día y gracias por la invitación. Un saludo a todos los padres de familia, a los estudiantes y especialmente a los maestros. El día de ayer se ha iniciado el proceso de inscripción. Tenemos dificultades en la atención de la demanda de la educación en general, especialmente en Santa Cruz, resulta de que no hay recursos económicos para ir al bachillerato técnico, el equipamiento, la infraestructura y sobre todo el reconocimiento a la licenciatura que han realizado todos los maestros. Esta sería la situación por la que ustedes se encuentran en emergencia en este momento. Esa es la situación y además tenemos respaldo de la propia constitución política del Estado, de la propia ley educativa que este actual gobierno está llevando a cabo y resulta que no está cumpliendo lo que establece la propia constitución de que la educación debe ser uno de los derechos fundamentales y la primera responsabilidad financiera del Estado. Llevamos más de 10 años de gobierno, más de 8 años de implementación de la ley y no hay el bachillerato técnico, no hay la formación vocacional en inicial y en primaria, se sigue con el sistema de formación humanística. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo nosotros en términos generales para los padres de familia? De que haya más presupuesto económico para más ítem. Porque resulta que aquí en Santa Cruz ni siquiera se ha cubierto la cantidad de ítem que necesita el sistema anterior que era la formación humanística. ¿Esta demanda estaría dirigida para el municipio en primera instancia? En primera instancia para el gobierno central del Ministerio de Educación que es responsable de la creación de ítem, de ir al bachillerato técnico, de ir a la formación vocacional y el gobierno municipal de todo lo que es infraestructura. Si hasta ahora no alcanzan las infraestructuras de los módulos para la formación humanística, imagínese lo que significa ir al bachillerato técnico, donde todas las unidades educativas tienen que tener un área productiva para agropecuaria, para mecánica, para electricidad y para toda la formación técnica que establece hoy la propia constitución y la propia ley educativa. Y eso implica infraestructura, implica ítem, implica equipamiento y hasta ahorita no hay ni un plan. Nunca se han reunido. ¿Se han mandado tal vez formalmente todos los puntos de esta demanda? El año pasado nosotros en abril hemos hecho una marcha nacional donde hemos hecho conocer a todo Bolivia cómo está la educación, qué manda la constitución y qué es lo que no están cumpliendo los tres niveles de gobierno. Se hizo un acuerdo, en ese acuerdo el gobierno se comprometió a mejorar la inversión económica en educación y por lo visto otra vez iniciamos la gestión con las mismas necesidades, con las mismas carencias y el discurso nomás de las autoridades educativas de que el ministro de Educación es uno de los mejores ministros, pero si nosotros revisamos la educación fiscal y de convenio resulta que no tiene correspondencia esa gestión del mejor ministro con la mejora de la calidad educativa. Si nosotros le preguntamos a los padres de familia cómo está la educación, cómo está la creación de nuevos ítems, tampoco hay. Si nosotros le preguntamos a los maestros cómo se sienten tratados en la administración educativa, resulta que todos los maestros durante dos años con una inversión de cerca de 2.000 bolivianos hemos realizado una licenciatura convocada por las propias escuelas superiores de formación de maestros que dependen del Ministerio de Educación y somos el único sector que recibimos un salario, además de bajo, no reconocen la categoría de formación académica de licenciatura. Eso tendría que venir con un incremento económico en el salario de los maestros y hasta la fecha ya hace más de cuatro años que hemos empezado a agresar a los maestros con el nivel de licenciatura. Hoy la carrera de maestros es con licenciatura y lamentablemente el gobierno prefiere hacer otro tipo de inversiones y olvidarse de los maestros. Por lo tanto, nosotros desafiamos al ministro que le pregunte a los padres de familia, que le pregunte a los estudiantes de secundaria y que le pregunte a los maestros si es que ha habido un cambio cualitativo en el sistema educativo y vemos que eso no ha sucedido. En estos días previos a que se inicien las clases para esta gestión 2018, ¿han tenido algún tipo de acercamiento o agendada alguna reunión? No, no hay. Hay una normativa que se emite cada inicio de gestión, que se llama la resolución 01-2018, que regula todo el proceso de la administración educativa, donde se establecen los cambios que se tienen que dar durante la gestión. Ni siquiera para eso nos ha convocado, nos mandó la propuesta de resolución, pero faltaba que nos reunamos y que veamos, a ver, de las reuniones de la gestión pasada, de las resoluciones de los congresos, de los eventos que hemos tenido, que le hemos hecho llegar al ministro, que se había tomado en cuenta para que esté en esta norma, no se ha tomado en cuenta, los temas fundamentales siguen siendo marginados. Por lo tanto, el tema de las clases, nosotros vamos a permanecer en este periodo de inclusión de manera normal, regular. Una vez que iniciemos las clases, se inician también las asambleas, se inician también los eventos donde nosotros vamos a analizar si es que no nos convocan a un diálogo. Hoy estamos nosotros solicitando también que se nos tome en cuenta, entonces a partir de la primera y segunda semana del inicio de clases, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación y del Gobierno Central, está de que las clases sean regulares y sean normales. Con seguridad, si nuestras bases aprueban movilización, aprueban 24 horas de iniciar con los paros, nosotros lo vamos a hacer, porque hoy tenemos la razón, tenemos la razón que manda la Constitución, tenemos la razón de haber esperado durante más de 10 años y lamentablemente los cambios se quedaron escritos en la norma, los cambios se quedaron en los discursos, pero no llegaron a las unidades educativas. Nosotros queremos desafiarlo al gobierno municipal. ¿En qué unidad educativa hay bachillerato técnico, hay infraestructura, hay equipamiento? Que eso es responsabilidad de la alcaldía. En el caso de la gobernación, en los institutos técnicos superiores, como el Tecnológico Santa Cruz, ¿cómo está la situación de la educación? Está en las mismas condiciones. Y en el caso del gobierno, los ítems, la implementación de la política educativa, técnica, tecnológica, también está en puro discurso. Por lo tanto, podrán vencernos a los maestros, pero la realidad es tan cruda y es tan contradictoria que ya van 10 años que le refregan en la cara de que en educación y en cultura y en desarrollo humano los tres niveles de gobierno nos abandonaron. Y esa realidad está ahí de manera concreta. Muy bien, señor Azcárraga. Para finalizar, recapitulando un poco, la inscripción, ustedes la realizarán de forma normal, bien lo decía, y estas medidas que ustedes pueden tomar a futuro se decidirán la primera o la segunda semana de clase. Sí, exactamente. Nosotros somos conscientes de que no podemos perjudicar a los estudiantes ni tampoco a los padres de familia, pero tenemos que ser conscientes de que si no se levantan los padres de familia, no se levanta la población, nosotros como maestros, que conocemos cómo está la situación interna por principio, por obligación y por necesidad social e histórica y además por respeto a la constitución, tenemos que levantarnos a partir de la segunda semana de clase. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido. Sin lugar a dudas nos mantendremos pendientes de este tema y lo esperamos en otra oportunidad. Gracias. Mientras tanto, nosotros continuamos con más del Día, las revistas. Muchas gracias. Para hablar de un lamentable hecho, porque un bebé murió por problemas respiratorios, sexto, en la zona del hospital del barrio Bajío del Oriente. Desde el hospital Bajío del Oriente llegó el cuerpo de un bebé de tres meses de nacido sin signos vitales y por varios minutos se le dio reanimación sin tener resultados. El niño llegó prácticamente sin movimientos respiratorios, sin latido cardíaco, pálido, con pies reticulada, no respondía a ningún estímulo, se procedió a hacer monitoreo correspondiente, marcaba lo que es asistolia, no sabemos cuánto tiempo, presumiblemente haya sido más de media hora. De todas formas, como los padres no aportaban suficientes datos, se procedió a hacer la reanimación cardiopulmonar avanzada, sin respuesta. El niño falleció, bueno, se intentó más o menos unos 30 minutos sin respuesta y se dio por, falleció el niño. Según el médico de turno, indicó que los padres le informaron que cuando despertaron el menor ya no respiraba, por la cual lo trajeron al centro de salud. Ellos indicaban que el niño amaneció sin respiración, no respondía inconsciente, más o menos a horas 7 de la mañana y llegó al hospital a las 8 y 10. Dimos parte a lo que es el trabajo social, a la Defensoría de la Niñez y se informó a la FELCC también, para que sea transferido al niño a lo que es la morgue municipal. Hasta el hospital llegaron los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para investigar el caso y están a la espera del resultado de la autopsia de ley. Continuamos hablando de hechos de inseguridad y nos trasladamos hasta el municipio de Guarnes, en la zona norte del departamento, donde delincuentes asaltaron a un funcionario de un surtidor, quien se dirigía al banco a depositar más de 260 mil bolivianos. La policía finalmente logró detener a dos de los presuntos antisociales. Antes de que ocurra el atraco, la víctima, que es un funcionario de un surtidor de Guarnes, salió caminando con destino a la sucursal de un banco de la misma zona, en cuyo trayecto fue interceptado por Romer Romero Arteaga, quien le rebotó la mochila en donde llevaba más de 269 mil bolivianos, luego de intimidarlo con un arma de fuego. Se destacan todos los vehículos patrulleros y en la calle Monasterios y Centenarios se procede a la aprehensión de un sujeto que estaba portando un arma de fuego y portando una mochila. La mochila era producto de un robo que habían perpetrado en la avenida 25 de Mayo. Después del atraco, la víctima pidió auxilio a los transeútes y también a un policía del batallón de seguridad que custodiaba las oficinas de derechos reales, de donde persiguió al atracador hasta detenerlo en medio de amenazas de disparos y agresiones físicas. Y el policía espera, o ve más bien, se percata de que el sujeto no podía percutar el arma pese a que le apuntaba e intenta recargar su arma. Entonces, en ese interín es que el policía lo derriba al piso y bueno, al querer aprenderlo más bien, el sujeto este le golpea con el arma en la cabeza y lo deja un momento inconsciente al policía. Posteriormente, la policía detuvo al cómplice del atracador, identificado como Gary Gutiérrez Arias, de 33 años, quien era el conductor de la moto en el cual esperaba a su compañero delincuencial, pero decidió abandonarlo al ver que lo perseguían. De repente, han habido otros casos, las víctimas pueden reconocer la motocicleta, también han mostrado las armas, han mostrado a los presuntos autores, ha habido cuenta de que quizás habían deportado otros casos en Guarnes y de repente puedan reconocer a los presuntos autores. Los detenidos serán llevados ante la justicia por el delito de robo agravado y el dinero recuperado será entregado a la víctima en las próximas horas. Y más inseguridad en nuestra capital cruceña, hablamos que la policía capturó un presunto raptor acusado de flagelar a una joven de 18 años. Según la denuncia, el detenido raptó a una joven de 18 años el pasado 5 de enero de la ciudad de Santa Cruz para luego llevarla al municipio de Quillacoyo del departamento de Cochabamba, a donde llegó la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y rescató a la joven y aprendió al acusado, los cuales fueron trasladados vía aérea en el aeropuerto de Virubiru. Es así que se han hecho los actos investigativos por parte del asignado al caso, solicitando de que se den los requerimientos necesarios y la aprehensión para que se proceda a viajar a Cochabamba, donde presuntamente se encontraba la persona que se le había llevado a una persona en la cual tiene cierta deficiencia en cuanto a la vista. El fiscal que investiga el caso manifestó que los padres de la joven denunciaron el hecho por el delito de secuestro, pero sin embargo las indagaciones revelan que ambos convivían sin ninguna privación de libertad. Según relata ella y los hechos es que se conocieron mediante Facebook durante bastante tiempo, unos tres o cuatro años atrás, y de ahí hace unos cinco días atrás o seis días atrás le había propuesto que se vaya con él y ella no quiso hacer conocer a su padre y se hubiera ido por su propia voluntad según manifiesto el investigador. El aprendido tiene 25 años y la supuesta víctima tiene incapacidad de la vista, por lo cual la fiscalía imputará al acusado por los delitos de rapto y engaño a persona incapaz. En otros temas el Ministerio Público ya recepcionó la declaración informativa del autor confeso de un feminicidio. Este investigado afirmó que mató a su esposa por celos. En su declaración informativa Brian Richards Flores Quispe aseguró que agredió a su pareja sin medir las consecuencias. Él se encontraba en estado de ebriedad, nunca imaginó que ella perdería la vida. Él obviamente en un primer momento habría tratado de decir que ella se autolesionó, pero ya todas las evidencias que se acumularon ya él termina admitiendo y relata cómo habrían sucedido los hechos, cómo es que sucedieron y cómo es que ya al despertar ya se puede percatar que supuestamente ya estaba sin vida su pareja. Confesó también que inicialmente ella lo agredió tirándole objetos contundentes y que discutieron por celos. El hecho se produjo en presencia de dos menores de edad, uno de ellos su hijo de 5 años, producto de una relación de 7 años con la víctima. La declaración informativa él se mostró arrepentimiento. Sí, sí, él manifiesta en su misma declaración de que está arrepentido de que me volví ciego al momento de que supuestamente hubo la discusión y comenzó a ser agredido por la víctima lanzándole objetos y reacciona de esa manera. Los investigadores colectaron varias evidencias en la escena del crimen, entre ellos el arma homicida, el cual será presentada ante el juez en una audiencia cautelar. Nos permitieron encontrar abundante cantidad de elementos también con manchas rojizas similares a sangre y posteriormente uno de los menores en una entrevista con el especialista en psicología de la Defensoría de la Guardia nos confiesa todo lo que había ocurrido y prácticamente con esa declaración que le hace a la psicóloga procedemos con la aprehensión de Richard Flores Quispe quien ante abundante evidencia se declara culpable y se tiene previsto que la audiencia cautelar se realice en las próximas horas en la Casa Judicial del Municipio de la Guardia el Ministerio Público pedirá la detención preventiva del imputado en la cárcel de Palma Sola. En más temas delictivos la policía ha prendido una persona que supuestamente estaría involucrada en robos a domicilios en la zona de la Villa Primero de Mayo Pampa de la Isla y Radial 17 y medio se ha secuestrado también un vehículo donde aparentemente con el que aparentemente se cometían los delitos Mediante operativos policiales realizados por la FELCC se procedió con la aprehensión de una persona quien aparentemente participó en el robo a dos inmuebles ubicados en la urbanización Cotoca zona Pampa de la Isla según informaciones él es un ex recluso de la cárcel de San Sebastián de Cochabamba han ingresado a dos domicilios en uno de ellos no lograron robar absolutamente nada parece que que gente que sabía del movimiento de esa familia el movimiento económico ya que ingresaron directamente a trabuscar en las cómodas en los roperos y en el otro en otra casa según la en este operativo se procedió con el secuestro del vehículo que fue reconocido por una de las víctimas el mismo es objeto de investigaciones indican de acuerdo a lo manifestado por la víctima son tres personas que hubiesen cometido este hecho delictivo en un vehículo en un vehículo tipo vagoneta según informaciones los delincuentes rompieron este candado para ingresar a robar a este inmueble al momento de darse a la fuga realizaron disparos para que los vecinos no lo sigan según los vecinos indican que en el momento de que ellos fueron descubiertos por los vecinos han hecho su arma de fuego escapándose por rumbo desconocido ¿realizaron disparos? según los vecinos han hecho disparos al aire para evitar de que esto esto sean pues aprendidos por los vecinos durante la segunda jornada de este lunes la policía continuó operando en Santa Cruz en procura de dar con el paradero de las dos personas prófugas según los investigadores ellos pertenecen a un grupo delincuencial que llega desde Cochabamba para cometer los delitos posteriormente se dan a la fuga estas personas estaban ya estudiando a sus víctimas seguramente seguramente se enteraban de que no vivía nadie que al parecer creo que no viven no se viven entonces bueno se han robado ya es preocupación de de todos los vecinos aparentemente estos delincuentes estarían implicados en al menos cinco robos a domicilios perpetrados en la pampa de la isla Villa 1 de Mayo y Radial 17 y medio y cambiamos de información el comité cívico presentó los libros donde se realizará la recolección de firma pidiendo la abrogación del código penal y al respeto el 21 de febrero son aproximadamente 150 libros que estarán en diferentes puntos estratégicos para que la población pueda registrar su firma y sume a estos documentos que serán enviados ante la organización de estados americanos solicitando pida a la corte interamericana de derechos humanos la interpretación del artículo 23 de la convención americana de derechos humanos ya tenemos los libros estamos en proceso de la notarización y a partir del día de mañana van a estar prestos para su firma de los ciudadanos que quieran estar vamos a tener una persona recabando la firma en el comité pro Santa Cruz vamos a trabajar con los distintos sectores ciudadanos con las plataformas con las organizaciones para que podamos cumplir en el plazo mínimo y poder llevar esta consulta ante la organización de estados americanos tal como se lo ha dicho esta iniciativa está también en otros departamentos y estará en todas las provincias para lograr estampar el número esperado de firmas estos libros ya están en Cochabamba ya hay responsables en La Paz también vamos a hacerlo llegar a otros departamentos y obviamente se va a hacer también llevar a provincia esperamos que la población lo entienda esto no se trata de un libro para hacer absolutamente nada que no sea lo que está descrito en la tapa del mismo libro y en el acta de apertura esto va a ser utilizado exclusivamente para este detalle y lo que buscamos es la legitimación de nuestra consulta una vez que cumplamos con un determinado número de firmas que creemos que en el término máximo de 30 días esto debe ser llevado ante la organización de estados americanos para su consulta correspondiente ¿cuántas firmas esperan? nosotros esperamos llegar por lo menos a 100 mil firmas recordemos que esta actividad se realiza en rechazo a la reelección del presidente Evo Morales y en rechazo al nuevo código del sistema penal y también el comité pro Santa Cruz se llevó a cabo este lunes una reunión interinstitucional y justamente conversamos con el vicepresidente del ente cívico para revisar cuáles fueron las resoluciones al culminar esta mencionada reunión Rolly Mendes usted se encuentra con el señor Luis Fernando Camacho nos cuenta los detalles a partir de esta jornada los libros estarán disponibles en primera instancia en el comité cívico en el centro de la ciudad vicepresidente ya las firmas estarán disponibles el día de hoy tal como fue aprobado por la asamblea de la cruceñidad y en cumplimiento de este mandato nosotros empezamos la recolección de firmas en los libros para ser adjuntada en la carta de consulta al secretario de la OEA solicitando que este a su vez le pida a la corte interamericana de derechos humanos la interpretación del artículo 23 de la convención americana de derechos humanos y su real aplicación su correcta aplicación si este artículo que utilizaron los diputados del partido de gobierno para generar la repostulación del presidente de la república es o no es correcta nosotros lo consideramos que no lo es pero nosotros tenemos que tener algo escrito para poder responder a la población de que fue ilegal la fundamentación y la respuesta del tribunal constitucional en el sentido de decir que se estaba vulnerando un derecho humano de acuerdo al artículo 23 de lo que dice justamente esta carta entonces nosotros lo que buscamos es que la corte se pronuncie y poder tener la respuesta formal de que fue ilegal su repostulación estos libros serán puestos para la firma en el comité pro Santa Cruz y en la plaza 24 de septiembre nosotros hacemos conocer a la población para que sepan cuáles son los reales libros que van a firmar del comité pro Santa Cruz y que van a ser acompañados a la carta presentada a la OEA ¿Cuántos libros son? ¿Debe poner el nombre y luego la firma? Son alrededor de 100.000 firmas que se quieren plasmar en libros cada libro tiene la capacidad de 5.000 firmas y la idea es que puedan plasmar aquí su nombre completo dirección carnet de entidad y firma esta es la información que le podemos brindar a Alexis de aquí desde el domicilio del vicepresidente Luis Fernando Camacho bien Rolly ¿qué posibilidad hay? se hablaba en esta reunión también justamente se viene una reunión para esta semana entre los entes cívicos a nivel nacional de convocar justamente un paro a nivel Bolivia ¿qué posibilidades hay de esto y qué determinaría esta situación? le hacemos la consulta al vicepresidente vicepresidente ¿cuál es la posibilidad que haya un paro a nivel nacional dictado por el ente cívico a nivel nacional? nosotros hemos realizado reuniones contante con justamente la comisión que se ha conformado de instituciones en Santa Cruz a su vez vamos a esperar que esta semana de movilizaciones en el departamento en los departamentos correspondientes que están haciendo un paro cívico termine y en función a eso vamos a tener una reunión con ellos para coordinar las acciones a seguir también de manera nacional Luis Fernando Camacho ¿cómo le va? buenos días vicepresidente del comité Pro Santa Cruz le hacemos la consulta desde los estudios de Bolivisión justamente eso vamos a coordinar también nosotros con las instituciones que estamos manteniendo reuniones para que podamos ver en que otros puntos de la ciudad ponemos muy bien muchísimas gracias Fernando vuelvo conmigo bien Rolly le consultamos al señor Camacho vuelvo conmigo Alex bien la última consulta Rolly por favor ayer el presidente Evo Morales anunciaba en la ciudad de La Paz de que se iba durante un año ya mandado la obligación para la asamblea legislativa plurinacional de socializar este nuevo código del sistema penal el comité cívico emitió una resolución y justamente declaraciones sobre estas palabras respondiendo al presidente Evo Morales ¿podemos conocer cuál es esta posición? ¿cuál es la posición acerca del comité cívico de las declaraciones del presidente Evo Morales donde indicó que se va a socializar durante un año este código? están lecturando mal el pedido del pueblo boliviano el pueblo boliviano lo que ha hecho es solicitar la abrogación total la anulación de un código penal que desde sus inicios fue mal elaborado con una intención antidemocrática por lo tanto el buscar poner parche al código no sería lo correcto sería buscar la manera de salvar un edificio que está construido desde su cimiento por lo tanto lo que debe hacer el presidente es abrogar totalmente el código y trabajar un nuevo instrumento penal en coordinación con los sectores y el pueblo boliviano en general perfecto muchas gracias Rolly Mendes por esta información en las palabras también del señor Luis Fernando Camacho vicepresidente del comité pro Santa Cruz hablando sobre las determinaciones que se finalizaron en esta reunión interinstitucional el día de ayer y justamente sobre esta carta que será enviada hacia el secretario de la OEA para saber sobre si se llevó a cabo una correcta interpretación en el artículo 23 de la convención americana sobre los derechos humanos seguimos con más información para usted en vista de que muchos sectores se han movilizado en contra del código del sistema penal y supuestamente también en contra del gobierno es que la federación única de campesinos anunció un cerco para la ciudad de Santa Cruz en contra de todos estos sectores que se han movilizado en contra de estos artículos aún ha dado una fecha a conocer por estrategia ante las continuas movilizaciones del sector médico sector transporte y otros sectores que exigen la abrogación de la norma penal y rechazan la repostulación del presidente Morales el bloque oriente a la cabeza de la federación única de campesinos se pronuncia vamos a sacar una resolución una determinación hacer un cerco a Santa Cruz porque estos sectores lo primero se movilizan médicos seguida se movilizan transportes y otros sectores con fines de un movimiento político que a fines se robó en costas y eso con movimientos sociales organizados no podrían permitir en el departamento cerca de los cuatro puntos cardinales una marcha pacífica y si quieren bloqueo también le vamos a bloquear y si quieren otro tipo de movilizaciones le vamos a hacer es un cerco a Santa Cruz en ese cerco vamos a determinar diferentes acciones diferentes medidas de presión contra las aspiraciones contra quieren desestabilizar a nuestro hermano presidente quieren desestabilizar la gestión de gobierno y eso no podemos permitir estamos para tomar carretera tomar así como quebrajearon Bolivia quebrajeando las instituciones ahora no permiteremos compañeros vamos a salir en defensa propia somos bolivianos somos campesinos y como campesinos tenemos derecho a defender la medida sería de forma indefinida no solo para evitar el tránsito de motorizados sino también para evitar el desarrollo normal de la fiesta grande de los cruceños como es el carnaval mientras nosotros luchamos porque se respete la constitución y las leyes ellos lo que están permanentemente tratando es de agredir a este pueblo ahí está el ministerio público le hago un llamado abierto al ministerio público para que identifique quienes son los que están amenazando a la población creo que hoy corresponde a las autoridades del ministerio de gobierno a la policía y al ministerio público identificarlo y procesarlo porque creo que eso es lo que corresponde por estrategias el sector afín al gobierno no indicó a partir de cuando se iniciaría con la medida se espera que en esta movilización participen las cinco regionales de las 15 provincias en otros temas la reina del carnaval cruceño Carla Áñez asegura que el carnaval no debería ser suspendido ya que es algo tradicional de nuestra región ante algunas opiniones de algunas personas que prefieren que este año no se realice el carnaval la reina de la fiesta grande de todos los cruceños Carla Áñez se refiere al tema bueno nosotros como comparsa coronadora hemos manifestado nuestro respeto total a cada una de las opiniones que tienen las personas los cruceños nosotros estamos manifestándonos desde el lugar en el que nos tocó vivir esto que es el carnaval y así lo estamos haciendo muestra clara de ello fue esta primera y segunda precarnavalera donde hemos mostrado a toda Bolivia y al mundo entero esta manifestación pacífica a través de una resistencia cultural el carnaval ha dicho la ACCC porque en realidad la comparsa coronadora no tiene potestad para suspender o no ningún tipo de actividad la ACCC en asamblea ha decidido dar continuidad al carnaval pero un carnaval diferente libertad y democracia es el lema para este carnaval 2018 y nosotros estamos totalmente entregados a ello así mismo los comparseros respetan las diversas opiniones ya que el carnaval es algo tradicional de nuestra región mire nosotros hemos visto que este es un escenario de protesta y hemos sacado la conclusión en conjunto con las plataformas con los médicos con los transportistas estuvimos reunidos y hemos definido que vamos a continuar con el carnaval ¿qué le dicen a las personas que bueno dicen que no debería haber el carnaval? se les respeta pero nosotros no compartimos esa idea porque nosotros como les vuelvo a reiterar estamos utilizando este escenario para mostrar nuestra resistencia cultural los carnavaleros aseguran que seguirán con las protestas en las siguientes precarnavaleras muchas gracias por su compañía información importante para compartir a esta hora de la mañana en estos días precisamente de inscripción escolar donde hay un incremento precisamente del 4% para colegios privados y vamos a hablar con la profesora Carmela Quiroz quien es justamente ella la presidenta de la asociación de padres perdón departamental de colegios privados bienvenida profesora buenos días y muchas gracias por la invitación estamos aquí para este manifestar que el 4% que nos indica el ministerio de educación es insuficiente si tomamos en cuenta que estamos tratando de la preparación de nuestros jóvenes de nuestro futuro de nuestros futuros profesionales de que manera se determinó precisamente este incremento del 4% en mensualidades para los colegios privados desde el año pasado nosotros venimos pidiendo audiencias con el ministro de educación para hacerle escuchar todas las necesidades que tienen los colegios particulares para este ver lo del incremento que no sea tan bajo en noviembre nos derivaron al ministerio de finanzas tuvimos un primer encuentro allá y nos dijeron que después este ellos iban a ver iban a consensuar y y nos avisaban entonces tengo entendido que este año también otra vez ha habido otra reunión y ya nos han sacado que es el incremento del 4% que para nosotros es insuficiente ¿de qué manera ustedes analizan? porque en un principio pedían el aumento de pensión escolar pero que no sea menor al salario consideramos que el 4% es insuficiente si se toma en cuenta que el ministerio de educación nos indica de que deben haber becas becas a los 3 mejores alumnos por ciclo becas después de los 3 hermanos entonces que eso también este va disminuyendo la economía de la institución luego exigencias como las últimas del año pasado no innecesarias muy necesarias y considero que en su momento han sido porque ha sido así las cámaras que nos han exigido que no estaban dentro del presupuesto pero que si como les digo son necesarias y se las han puesto las cámaras todos los colegios han puesto cámaras en sus establecimientos educativos eso es para protección de los jóvenes entonces muy de acuerdo con eso pero nosotros tenemos que ir también a la par de los adelantos de la tecnología y cada colegio tiene que poner plataformas tiene que ir implementando cosas eso sin tomar en cuenta que tenemos que implementar el bachillerato técnico y para eso la demanda económica es bastante porque hay que hacer adecuaciones de aulas estoy diciendo adecuaciones tal vez hay que construir infraestructura dependiendo del área que se vaya a poner en el establecimiento educativo es decir profesora Carmen entonces que este 4% podría involucrar en mejoras en infraestructura y en otras cosas que también les puede ser útil a los alumnos debe involucrar pero cuando viene el incremento salarial no hay no hay relación porque generalmente el incremento salarial se va al doble del incremento que nosotros nos da eso quiero consultarle a donde va el 4% el 4% tiene que ir a todo a todo tiene que ir a mejora de infraestructura tiene que ir a equipamiento a revisar este material didáctico y reponer lo que ya no sirve debe ir al incremento salarial tiene que ir a todo pago de servicios tiene que ir para todo entonces por eso es que nosotros decimos que esto es insuficiente hay quejas tal vez de padres de familia que llegan a diferentes establecimientos educativos y no pueden pagar o que situación se ven ahora no conozco quejas de los padres de familia sin embargo este no tendría que haber esas quejas porque cada padre escoge el colegio que quiere para su hijo y de acuerdo a su economía bien y el trabajo que van a realizar ustedes ahora como asociación de departamental de colegios privados referente a este incremento del 4% para esta gestión 2018 ¿de qué manera se va a llevar adelante? Nosotros tenemos que analizar con calma todo esto y luego tenemos que volver a insistir con el ministro de educación de que nos escuche un poco porque en realidad él no nos ha escuchado no nos ha recibido todavía porque no nos ha recibido ¿qué demandas es la que presentan ustedes precisamente? Que sea este la paz por ejemplo dice el 10% eso sería lo ideal el 10% nosotros por lo menos deseamos que sea el mismo porcentaje del incremento salarial a diferencia del año pasado tal vez el año pasado fue el 4.5 7% o sea que con relación a lo del año pasado es menos siempre ha sido menos nunca ha sido más muy bien ¿qué le dice entonces a los padres de familia referente a este incremento? referente al incremento yo les tendría que decir a los padres de familia que todo esto es en beneficio de sus hijos ellos buscan lo mejor para sus hijos los colegios buscamos eso también darles mejor formación darles mejor preparación para que su vida universitaria sea más tranquila sea más llevadera sea más aprovechada entonces eso y por otro lado este pedirles que ellos hagan el acompañamiento como corresponde de sus hijos porque no tienen que llevarlos al colegio y dejarlos tienen que hacer seguimiento mes a mes bimestre a bimestre de sus hijos acompañarlos porque además de eso este los padres son los primeros educadores y ellos tendrían que estar pendientes en este aspecto de sus hijos muy bien la profesora Carmen Quiroz quien es presidenta de la asociación departamental de colegios privados nos acompaña esta mañana para hablar de frente a este tema que está siendo comentado del incremento del 4% y que al final todo padre de familia decide en qué colegio y institución va a estar su hijo así es referente a la economía también que lleva a ellos tienen muchas gracias que estén muy bien un gusto gracias a ustedes gracias nosotros vamos a continuar con más venidos ahora comienza el desayuno en 5 minutos con todo el equipo presente y saben que de importante no hay mejor ejemplo que el trabajo cooperativo como lo hace en esta cocina o no así mismo muy buenos días gracias por acompañarnos estamos aquí con mucha energía para presentarles este sector que nos encanta porque sabemos que usted lo espera para que usted también explore su propia creatividad así como venja y entonces usted pueda sorprender a sus seres queridos todos los días claro que si siempre esperamos este sector en especial yo porque siempre estoy de mal humor cuando no desayuno así que sí sí no me diga nada también cambia el humor cuando él viene sin desayunar y hace 750 preguntas como por ejemplo preguntar si eso es un pollo no nada 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 se lo estoy inventando hay una diferencia bien mal o sea que sea chiquitito es como que a mí me pregunten soy humano o sea codorní paloma pato es un ave yo soy enano pero sí salteño en China el pollo le dicen ave ¿sabía? ya muy bien y este es el desayuno de tan solo 5 minutos arranquemos en 3 2 1 vamos hay un montón de cosas vamos a ir por sector el queridísimo Edmundo lo va a hacer esa que más aplauda esa que más aplauda esa que más aplauda le mando le mando desayuno esa le mando el jugo de Edmundo Edmundo va a ser un jugo de piña plátano con hielito bien fresco y un toquecito de limón y poca azúcar por favor y un poquitito de agua dijo hay que mantener la línea por este lado la queridísima Cate me va a acompañar haciendo dos cosas a la vez tengo dos sartenes calentitos muy bien muy bien me voy por acá bailando y yo voy haciendo una cosa para mencionar muy importante que la variante del juguito del día de hoy es que va a salir frappé así que si usted quiere que salga frappé le pone mucho hielo bastante fruta y solamente un chorrito de agua así es miren acá Marco vamos para allá ven y déjame abre a boca por allá mira ¿qué es? bananitas Marco te estoy preguntando ¿qué es? bien plátano ahí nomás una mitadcita la otra me la voy a guardar para después ¿qué más? leche un poquito de leche me intriga qué es lo que va a hacer con eso vamos a ver si te entrega ¿me podrías hacer un favorcito? sí, claro huevo allá donde está el mundo al lado tengo un poquitito de harina ahí voy yo paso acá voy a poner eso ahí ¿se lo echo todo el medio limón o limón entero? no, limón entero ¿limón entero? sí y ahora una cucharita de harina una suqueza ya y nada más y ahora esto mientras en ese sartén que tengo ahí chiquitito que vamos poniendo por acá se está calentando sí ahí sabe que me gustaría que me ponga sí el tocino vamos poniendo el tocinito que está por acá ¿vieron no? banana un segundo se hizo un puré huevito me gusta esta textura me gusta esta textura me intriga me intriga para qué está haciendo esa mezcla por ahí Benja pero seguramente que nos va a sorprender como todas las mañanas no saben lo curiosa que en la cocina acá te está recordando el desayuno americano todos los días estos sino por allá ¿no? todos los días tocino huevo bueno porque es esa costumbre me pregunto yo es esa costumbre y bueno lo importante de todo esto es saber que el desayuno tiene que ser algo fuerte porque es algo que nos va a dar energía para el resto del día nos da mucha energía entonces mucha energía y el huevo también hay que aprovechar en la mañana mucho carbohidrato también porque bueno sabemos que tenemos todo el día para poder quemar esas calorías si se puede decir Pablito ponemos uno mar por favor ay que rico ya lo descubrí con bananita no está haciendo un panqueque de banana brugues chino chinito Pablito espinacas esa te encanta Bruno Mars me uno entonces por aquí que rápido me encanta el tocino por eso porque es súper rápido para apoyar cuando lo voy a traer otra vez a Brunito para que va a venir va a venir lo que pasa que está concentrando está en su periodo de fútbol y guitarra así que espinacas así salteaditas yo lo voy a mover un poquito para que no se pegue bien ok muy bien ¿cómo vamos de tiempo? vamos perfecto ahora mira quiero que hagas esto masa de lasaña que la otra vez compramos y nos sobró quesito un tropezón querida Cate a ver ahí buenísimo un tocinito voy para allá pásale por aquí y lo ok está muy bien está y ahora te voy a pasar el salteadito de esto que apenitas apenitas se tienen que rehogar ya se apagó esto pero bajo el volumen no vale así va uno chao mira por favor las copitas del mundo creo que a Junior le gusta esto le voy a hacer una especialmente lo viste ese lo viste ahí quedan también las casitas pendientes de Jami uno dulce uy qué buena esa mira ahí está mire mira me cruzo ahí vení a jugar el tiempo pero ya ya está esto a ver dígame ponele la hojita de espinaca ahí rápido rápido culpa tuya salió todo mal el mundo me parece que está saliendo todo bien más bien ya estamos por terminar por acá yo sé que pasó el tiempo pero nos quiere la gente buenísimo pero estos rollitos van a quedar deliciosos ya lo pueden ver ustedes tocino un poquitito de queso crema y también la nutrición que le estamos poniendo con la espinaca buenísimo la espinaca es algo súper versátil lo hemos mostrado aquí siempre en la cocina me gusta esa palabra versátil sé que usted lo puede utilizar para muchas cosas en el arroz en estofado para hacer sándwiches y aparte que su sabor es muy suave si se combina con otra cosa y saben que lo vamos a acompañar hoy ¿no? ¿con qué? vamos a hacer unos ravioles de masa de espinaca muy bien y si Marco mostré un ratito por favor el horno señora señor vaya cocinándose un pollito vamos vamos lleva esto todo el mundo muy bien ahí está para allá lo llevo para allá llevo los dos dulces yo muy bien tenemos nuestras copitas por ahí para ahí voy con algo dulce aquí está también está la tacita lista para el café venga sí bueno hace el café ahí va voy a ir probando su juguito su juguito frappe vaya probando porque está buenísimo voy 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 ya está con ese voy de hace media hora y nada voy es que faltaba el dulce ah no qué tal en serio no está muy rico nunca había probado la combinación de piña con con guineo por eso yo lo miro un poco extraño muy recomendable se los digo quedó bueno oiga está buenísimo está muy rico con ese toquecito de limón con ese toquecito de limón oiga qué espectacular está esto por Dios eso también previene de que se oxide el guineo cuando hacemos juguito que se va poniendo medio oscurito qué delicia de verdad que se lo recomiendo sinceramente está buenísimo bien acá tenemos dulce tenemos saladito cuál es la idea otra vez es recuperar y guardar ahí está mira ahí le va a tocar degustar a Cato mira vamos a probar uno para usted muy bien uno para el mundillo miren de bonito que queda ok económico si usted conserva las cosas bien le sirven para mucho más tiempo me encanta porque nunca hubiera hecho los wraps porque estos son como unos como unos envuelitos unos pequeños wraps unos pequeños canelones no los hubiera hecho nunca con la pasta con la pasta de lasaña siempre pienso en la tortilla y me parece que esto es genial para cuando nos sobra en casa después de hacer lasaña súper espectacular buenísimo de verdad muy rico está cañón con este jugo queda un espectáculo señor o señora téngalo en cuenta chicos y este fue el desayuno de tan solo cinco minutos nos vamos a una pausa y enseguida volvemos a amasar a amasar a amasar esto fue el desayuno en cinco minutos perfecto vamos a hablar ahora con el ingeniero Juan Carlos Mojica director de drenajes del municipio aquí le damos la bienvenida ingeniero buenos días bienvenido a Bolivisión muchas gracias estamos a su orden bien ingeniero cuando se habla de lluvias en Santa Cruz tal vez la gente se pone un poco susceptible ante las últimas precipitaciones que se han registrado en Santa Cruz y que según las autoridades han dicho que son lluvias extraordinarias precipitaciones extraordinarias ya que la ciudad no está acostumbrada a este tipo de lluvias usted nos dice ya hay un plan maestro fue presentado al presidente Edo Morales ¿qué característica tiene? ya muy bien para explicarles a la población el plan maestro de drenaje que ha sido elaborado por técnicos del municipio encabezado por el ingeniero Freddy Arauco secretario municipal de obras públicas y la dirección de drenaje es un proyecto que se ha elaborado con la finalidad de poder solucionar el sistema de drenaje de la ciudad es una planificación que nos permite a nosotros tener un instrumento técnico financiero para que podamos acceder a crédito para construir cerca de 277 kilómetros de canales nuevos en la ciudad para sacar mediante canales emisarios el agua de la ciudad en el menor tiempo posible ingeniero hablemos del actual sistema de drenaje que tiene la ciudad funciona no funciona en qué porcentaje o qué es lo que pasa el sistema de drenaje de la ciudad funciona lógicamente el sistema en el 2 de enero ha sido colapsado por una lluvia extraordinaria con características de atípica que significa que ha caído una precipitación que normalmente cae en 6 8 horas ha caído en media hora entonces ha sido una intensidad bastante intensa que es la que ha ocasionado que nuestro sistema prácticamente colapsen por la cantidad de agua que ha caído en un tiempo muy pequeño y este nuevo plan maestro de drenajes va a solucionar esta situación o se va a volver a repetir lo que hemos visto bueno el fenómeno que se presentan con estas precipitaciones bastante intensas son debido al cambio climático que existe no solamente para la ciudad de Santa Cruz sino en todo el mundo que nos está ocasionando que las precipitaciones bastante intensas se lleguen a presentar con bastante frecuencia en las ciudades y nos ocasionan problemas de inundación de los barrios el sistema que estamos planteando de construir 14 canales emisarios estos canales van a tener la capacidad de poder llevar las aguas desde la ciudad de Santa Cruz hasta la disposición final que son los ríos Piraí y los ríos grandes para que se den una idea más o menos un canal de drenaje que sale de la ciudad de Santa Cruz tiene que recorrer 45 kilómetros para llegar al río grande entonces obligatoriamente nosotros con los sistemas de drenaje vamos a atravesar otros municipios entonces ya la problemática del sistema de drenaje tenemos que encararlo mediante la característica o el concepto del área metropolitana donde no solamente el problema es la ciudad de Santa Cruz sino también los otros municipios a los cuales nosotros tampoco no tenemos la intención de causarles daño por eso que se ha hecho una planificación de esa envergadura que le ha gustado bastante a nuestro querido alcalde y al presidente de tener que hacer un enfoque de una solución final de la disposición de las aguas de la ciudad de Santa Cruz Ingeniero para finalizar ¿qué pasa con los barrios que terminan totalmente anegados por las lluvias los vallecitos por ejemplo que tardaron semanas en que las aguas bajen su nivel el tema de Guapilo el tema de Sirari si nos vamos aquí al centro el plan 3000 son tantas zonas que terminan anegadas por las lluvias si efectivamente en el plan maestro se ha detectado 136 puntos o zonas de inundación de la ciudad bastante críticas de esa zona el plan maestro lo que está buscando es su solución por ejemplo en la zona del Vallecito ahorita tenemos nosotros un financiamiento con el FNDR que estamos justamente en la etapa de adjudicación a la empresa constructora que se va a encargar de hacer el séptimo anillo al construir nosotros esa infraestructura lo que buscamos es solucionar el problema del Vallecito entonces ya estamos pronto a una solución para ese sector con este proyecto que vamos a empezar este año yo estimo que hasta fines de noviembre fines de enero vamos a empezar la construcción de este canal los otros sectores por ejemplo me hablaba usted del barrio Sirari en el plan maestro también está contemplado justamente ayer tuve la visita de los vecinos han conocido la solución que vamos a encarar ahí es un problema que también tenemos que enfocarlo con instituciones de medio ambiente porque tenemos que cruzar el cordón ecológico y en la zona este la zona de Huapilo ¿qué soluciones se les ha dado a ellos? también o sea cada zona tiene sus características propias de solución ellos tienen miedo mucho con el tema del rebalse de la laguna si efectivamente lo que está pasando ahí por ejemplo la laguna Huapilo está recibiendo bastante agua de los canales principales en el plan maestro la radial 3 y la 3 pasos al frente lo estamos desviando nosotros mediante un canal que lo llamamos Cotoca Este hacia lo que va a ser nosotros el emisario Arroyito ese emisario Arroyito es el que nos va a sacar las aguas entonces si yo desvío esos dos canales principales el agua que va a llegar a la laguna Huapilo va a ser en menores volúmenes y va a regular como estaba planificado y la basura en los canales ingeniero ¿qué papel juega al momento de la lluvia? por ejemplo ese es un gran problema que tenemos como ciudad y que tenemos que encararlo de alguna forma generalmente los canales de drenaje lo están utilizando como basurero que tenemos que ejercer una política de concientización a la población para que no sea de esa manera ahorita por ejemplo en el plan maestro también se ha conceptualizado por ejemplo las zonas donde están los mercados ¿se acuerdan ustedes del mercado Abasto hace poco tiempo? era prácticamente un basurero todo ese sector ahora se está canalizando con secciones cajón o sea completamente cerrado para evitar de que la gente lo utilice como basurero que nos causa problemas bien perfecto ingeniero la inversión ¿de cuánto estamos hablando de este plan maestro de drenaje? la inversión que estamos hablando dentro del área metropolitana es aproximadamente mil ciento cincuenta millones de dólares de los cuales ochocientos cincuenta millones corresponden a la jurisdicción de Santa Cruz y trescientos millones de dólares fuera de la jurisdicción de Santa Cruz perfecto las palabras del director director de drenajes del municipio el ingeniero Juan Carlos Mujica acompañándonos y por supuesto hablándole a Santa Cruz sobre el tema de las lluvias y el sistema de drenaje actual de Santa Cruz y las soluciones que ya las autoridades están trabajando en ello ingeniero muchas gracias es importante conocer la palabra de las autoridades municipales ante las lluvias que se vienen en Santa Cruz muy amable seguimos con más aquí en la revista muy bien muchísimas gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana le damos la bienvenida al licenciado Marco Curi el secretario de libertad de prensa de la asociación de periodistas en Santa Cruz muy buenos días gracias por acompañarnos en esta mañana gracias por invitar gracias por invitar muy bien comentenos por favor antes que nada usted viene a hablarnos acerca de una manifestación que ustedes tendrán como sector pero viene a explicar acerca de que los periodistas se encuentran en alarma por una serie de artículos que se han planteado en este nuevo código del sistema penal si así es estamos en emergencia todos los periodistas a nivel nacional es más que la confederación de trabajadores de la prensa de Bolivia ha declarado eso que estamos en emergencia comentenos por favor cuáles serían los artículos en cuestión donde ustedes ven que podría atentar al ejercicio de su profesión en realidad son 7 artículos estamos hablando del 31 39 142 194 309 310 y 311 el que nos parece por ejemplo sumamente peligroso para nuestra profesión el artículo 194 que dice revelación de secreto si usted nos podría leer un poco por favor de este artículo la persona que teniendo conocimiento de secretos en virtud de su estado ministerio profesión empleo oficio arte o comisión los reveles injusta causa o los use en beneficio propio ajeno si de ellos surge algún perjuicio será sancionado con prestación de trabajo de utilidad pública e inhabilitación este artículo viola la ley de imprenta del artículo 8 la vigente ley de imprenta exacto de 1925 que habla específicamente dice el artículo 8 de la ley de imprenta que el secreto en materia de imprenta es inviolable el secreto de fuente en otras palabras exacto por ejemplo estamos en una investigación periodística y este no podemos revelar esa fuente esto nos avala la ley de imprenta nos avala y una ley que está vigente por lo tanto están perforando entonces este artículo en cuestión del nuevo código de sistema penal sería contradictorio a este otro artículo que ustedes tienen en la actual ley de imprenta así es totalmente contradictorio ¿cuáles serán las medidas que ustedes tomarán como sector para hacer escuchar su voz? bueno en primer lugar tenemos este día miércoles o sea mañana a las 10 de la mañana en el front y de la catedral habrá un plantón es así que la asociación de periodistas de Santa Cruz y periodistas de base están convocando valga redundancia para autoconvocarnos a todos los periodistas para esta manifestación pacífica para también hacer conocer que estamos en contra de estos artículos y que se debe reformar o cambiar el código de sistema penal obviamente que viola y quita la inmunidad de la ley de imprenta antes de salir al aire usted me comunicaba también de que había cierta preocupación por los artículos 309 310 y 311 que hablan acerca de injuria calumnia y difamación como perjudicaría esto el ejercicio de su profesión de los periodistas en cuestión en el artículo 309 que es de injuria por ejemplo en el parágrafo 2 dice la sanción será grabada a multa sancionadora de 100 a 250 días reparación económica y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima si la injuria se comete mediante un medio de comunicación o difusión masiva igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la injuria inferida por otra ¿qué significa esto? significa que será sancionado tanto a la persona en este caso en este momento usted me está entrevistando voy a ser sancionado y usted también por publicar lo que estoy diciendo o sea es doble sanción ese es un atentado tremendo en el artículo 310 en el parágrafo 2 dice la sanción será agravada a multa sancionadora de 251 a 400 días reparación económica y prohibición de incurrir en ciertos lugares o acercarse a la víctima si la calumnia se realiza en medio de comunicación o difusión masiva igual sanción corresponderá a quien publique o reproduzca un medio de comunicación o difusión masiva la calumnia inferida por otra va en correlación con la anterior y el 311 que es de difamación dice lo mismo la sanción será agravada a multa sancionadora de 100 a 250 días reparación económica y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima si la difamación se comente mediante un medio de comunicación o difusión masiva igual sanción corresponderá a la persona que reproduzca mediante medio de comunicación o difusión masiva la difamación inferida por otro y justamente acerca de todos estos artículos que usted ha mencionado y la explicación o la interpretación de los mismos ustedes están realizando un foro que está organizando la asociación de periodistas de santa cruz en el museo de historia a que hora será esto y quienes pueden asistir es un foro abierto será este jueves 18 a las 19.30 en el museo de historia frente al correo en la calle Junín es abierto para todo público y los panelistas serán expertos penalistas para tocar el tema a profundidad muy bien perfecto estaremos sin lugar a dudas en el foro para ver la interpretación que se hace de todos estos artículos agradecemos su visita y lo esperamos en otra oportunidad muchísimas gracias muy bien nosotros mientras tanto continuamos con más del día las revistas vamos a empezar a leer los mensajitos del whatsapp al día muchas personas ya se dieron cita desde muy temprano y mira estos mensajitos que nos acaban de llegar desde las 7 y 22 de la mañana nos escriben muy buenos días Bolivisión dice como siempre con ustedes fieles el mejor programa al despertador de la mañana dice mire que linda fotografía también pero esperemos de que nos puedan enviar su nombre queridos amigos para que también nosotros de parte de la revista le enviemos saluditos correspondientes a ustedes vamos a ver otro mensajito que nos llega a esta hora en la mañana muy buenos días Bolivisión que sigan adelante hermoso programa dice y también manda su fotografía con su linda muñeca gracias querida amiga por compartir con nosotros nos acaba de llegar otro mensajito a ver vamos a ver mi familia dice y mando un collage ahí está toda la familia querida amiga cuál es su nombre también de dónde nos escribe qué zona mándenos en este preciso momento para que también le enviemos saluditos otro mensajito muy buenos días para todos desde Warne y ahí está mire parece que es música le gusta tocar mucho la guitarra cantar muchas gracias queridos amigos hasta Warne está en la zona norte nos vamos otro mensajito que nos acaba de llegar por acá ya dice ya a ver qué nos quiere decir nuestra querida amiga manda fotografía otra querida amiga ahora vamos a ver ahí está muy linda gracias querida amiga por compartir también esas hermosas postales que nos envían por este otro lado dice hola muy buenos días saludos desde el torno y un feliz cumpleaños mi sobrina muy linda y ahí están todos los mensajitos que nos acaban de mandar ya saben si aún no lo han enviado no lo han enviado sus mensajitos pueden hacerlo a través de nuestra línea de whatsapp 691 25 706 envía tu mensajito estamos a la espera y aquí nos llega el último mensajito mire qué es lo que nos dice lo veo desde la pampa de la isla barrio San Lorenzo nos vamos a quedar con esta fotografía y un beso inmenso hasta la zona de la pampa de la isla barrio Lorenzo nosotros continuamos con muchas gracias por su compañía esta mañana le voy a dar la bienvenida nos acompaña el licenciado Hugo Salmón quien es justamente asambleísta por la provincia Chiquitos y también secretario de la asamblea legislativa y para brindarnos la información que corresponde acerca del informe de gestión 2017 que ha dado el gobernador Rubenco está bienvenido bueno el gusto es mío gracias por la invitación bueno ya estamos aquí en la oportunidad de poder informar al pueblo informar a la ciudad al departamento un evento importantísimo que se realizó anoche en oportunidad del inicio del periodo legislativo de la gestión 2018 que realiza la asamblea de legislativa departamental un acto concurrido que contó con la presencia de los 28 asambleistas departamentales y bueno en oportunidad de acuerdo a los reglamentos como es de costumbre el gobernador Ruben Costas dio el informe de gestión y bueno como lo dice el reglamento reitero el estado del departamento de Santa Cruz de la Sierra ¿qué objetivos alcanzaron el pasado 2017? bueno más allá de una gestión modelo que va centrada principalmente en la inversión pública y en el desarrollo de la infraestructura de las provincias la atención especial que se le da a la salud principalmente y bueno a otras demandas de la población nosotros como asamblea legislativa departamental que lo dijo además el presidente Marco Mejía en su discurso anoche se centró en cumplir uno de los primeros objetivos que teníamos como asamblea que era la constitucionalidad plena del estatuto de Santa Cruz se logra después de mucho trabajo que el pueblo cruceño sabe que comienza desde el 2004 2005 2008 el referéndum que aprueba Santa Cruz que lo aprueba Santa Cruz con el 86% se concluye con la constitucionalidad plena del estatuto que se logra finalizando el año los últimos días entre Navidad y Año Nuevo yo creo que ahí se cierra un ciclo donde han participado notables cruceños han participado la ciudadanía hemos participado todos nosotros y de aquí para adelante lo que se tiene como meta de trabajo después de ese primer objetivo grande logrado es el desarrollo del estatuto ¿y cuál es el significado precisamente acerca del estatuto autonómico para Santa Cruz de la Sierra? sí desarrollar el estatuto significa comenzar a construir las leyes que para eso nosotros como asamblea legislativa departamental tenemos una agenda legislativa de cerca de 100 leyes que van a permitir desarrollar todos los aspectos y temas que contempla el estatuto en todas las áreas en todos los ámbitos en desarrollo económico en desarrollo social en apoyo a la mujer apoyo al niño en conservación del medio ambiente en conservación del agua etcétera todo los el contenido del estatuto se lo tiene que desarrollar y nosotros ya venimos trabajando en eso preparándonos para trabajar en contrarreloj y lograr ese trabajo por otro lado también hay que destacar la voluntad que se tiene de toda la participación de la institucionalidad cruceña en aportar y que no solamente desde el 2004 a la fecha lo viene haciendo sino que también el compromiso de seguir para adelante se termina un ciclo dijo el gobernador que fue conseguir la constitucionalidad plena del estatuto parecía fácil pero fueron más de 10 años que pasaron pero de aquí para adelante y utiliza una frase que la voy a repetir el estatuto abre la llave del futuro de Santa Cruz será entre todos una parte nos toca hacer a nosotros circunstancialmente este periodo que nos queda de gestión para poder desarrollar leyes en coordinación con las instituciones socializando con el pueblo socializando con las comunidades y con todas las instituciones vivas de Santa Cruz y la Sierra para poder hacerle acordes al desarrollo de la exigencia de Santa Cruz de la Sierra Licenciado ¿cuándo iniciarían ya las actividades precisamente referente al estatuto autonómico? Nosotros hemos venido realizando principalmente todas las actividades centradas en el desarrollo del estatuto mañana tenemos la primera sesión vamos a hacer la lectura en extenso de la declaración de constitucional plena del estatuto inmediatamente tenemos ya una agenda legislativa de más de 100 leyes y la vamos a comenzar a debater y aplicar y ofrecerselas al pueblo cruceño para que puedan ser los instrumentos que permitan desarrollar actividades y generar pues no recursos y bienestar para la ciudadanía hay que destacar otro elemento también hay que seguir puntualizando y trabajando con relación al pacto fiscal no se puede desarrollar autonomía sin recursos nosotros también conocemos y la opinión pública conoce que la gobernación de Santa Cruz liderizado por Rubén ha sido el primero en hacer una propuesta de pacto fiscal todo el año pasado se debatió el pacto fiscal y al fin y al cabo quedamos con sabor a poco ¿no es cierto? entonces a pesar de que el pacto fiscal no establece recursos para las tantas competencias que nos ha dado el gobierno central por ejemplo en el área de salud se destina más de 150 millones de bolivianos en pago de salarios a médicos competencias que son netamente y exclusivas del gobierno central de todos modos el gobernador por voluntad propia destina esos recursos lo dice en forma pública que puede inclusive ser sujeto a una responsabilidad por una organización de fondos ¿cómo se enfrenta ya en esta gestión 2018 en el tema de regalías? bueno las regalías han sido disminuidas sabemos todos de que hay una declaración también del tribunal de que se han paralizado los desembolsos por las regalías de la explotación del pozo Incahuasi sobre un tema supuesto de que hay un problema limítrofe un problema técnico de ahí de que establecía de que ese pozo estaba en un lugar que estaba entre Santa Cruz y Chuquisaca y han paralizado regalías el 60% de los recursos que corresponden a regalías a Santa Cruz Santa Cruz ha dejado de percibir son más de 1200 millones de bolivianos que hemos dejado de percibir hasta la gestión 2017 imagínese la gestión que se puede realizar en forma conjunta pudiéramos solucionado muchos problemas de saneamiento básico muchos problemas de salud muchos problemas de alcantarillado muchos problemas que definitivamente por una voluntad no es cierto del gobierno de no trabajar en un pacto fiscal real y coherente al crecimiento y desarrollo de Santa Cruz nos vemos nosotros limitados en ese trabajo ya existe un modelo de gestión con la ley departamental 504010 que distribuye las regalías en todos los municipios y que en este periodo de Rubén se han realizado más de mil obras en las provincias obras que son demandadas por los municipios y ejecutadas por los alcaldes y este modelo tiene que seguir lamentablemente con recursos no lo podemos hacer licenciado para finalizar quiero consultarle porque también se habló sobre el tema de la democracia en el país y también se pide respeto a la constitución política del estado sí la soberanía del pueblo no la puede quitar ningún gobernante y me quiero referir a que lo que ocurrió el 21 de febrero cuando el pueblo dijo no a la continuidad por más de dos periodos legislativos a cualquier autoridad se la tiene que respetar no existe ningún tribunal no existe ninguna persona no existe ningún gobernante que pueda desconocer la soberanía y la voluntad del pueblo y esa es la posición de nosotros como partido demócrata y que nuestro mayor líder también lo transmita al pueblo Rubén lo ha dicho no va él a postularse más porque ya terminó su ciclo y así debe ser pero más allá de las personas yo creo que aquí está en riesgo la democracia no solamente por lo que el desconocimiento de lo que ocurre el 21 de febrero sino también de muchas arbitrariedades que se están cometiendo en Bolivia por este abuso de poder esperemos de que esto cambie de que este movimiento nacional que también lo lideriza Santa Cruz de la Sierra con las plataformas con los comités cívicos con la ciudadanía en general y que se suma todo a Bolivia pueda recapacitar a los actuales gobernantes y hacerlos entrar en razón que están equivocados de poner sus actitudes y construir una Bolivia mejor el licenciado Hugo Salmón nos acompañó esta mañana quien es secretario de la asamblea legislativa para brindarnos también y desarrollar sobre todo el informe que ha brindado el gobernador Rubén Costa un gusto tenerlo muchísimas gracias que estén muy bien excelente día nosotros vamos a continuar algo más acompáñanos una pausa ya volvemos cuando son las 7 y 50 de la mañana hacemos contacto con nuestra unidad móvil y nuestro colega de trabajo Rolly Méndez quien se encuentra en la casa del doctor Omar Gandarilla él es vocero del colegio médico para hablarnos acerca del paro médico que continúa y un seminario gratuito que están por realizar adelante Rolly por favor exactamente Catarina son 55 días del paro médico en el departamento y las medidas continúan para más información vamos a conversar con el vocero del colegio médico de Santa Cruz que nos va a dar detalle acerca de las movilizaciones y las nuevas determinaciones que han determinado este lunes muy buenos días las determinaciones que se están tomando a partir de ayer están siendo canalizadas por una reunión interinstitucional que se realizó en el comité cívico esto se realizó ayer y se han formado comisiones que van a ser las que en última instancia van a determinar cuáles van a ser las nuevas medidas que se van a realizar en el departamento El paro continúa en salud sigue la huelga indefinida y también siguen las persecuciones del gobierno contra el sector salud es así que nuestro salario está siendo embargado y eso es delito la constitución dice que los salarios de los trabajadores no pueden ser embargados por ningún motivo es un derecho que tiene el trabajador constitucional que es el derecho a la huelga por consiguiente nuestra huelga no es ilegal además se están realizando persecuciones a nuestra dirigencia y se han realizado despidos eso es un chantaje más que hace el gobierno a los que queremos protestar por un código que no es viable para este país ¿Alguna movilización que realizarán con esta determinación de un elemento de suerte? Nosotros vamos a seguir con las movilizaciones pero ya con las otras instituciones y con todo el pueblo porque a medida que está pasando el tiempo todo el pueblo se está dando cuenta de que realmente este código no puede pasar este código es atentatorio a las libertades de todos los ciudadanos no solamente de los profesionales en salud por consiguiente este país no puede cambiar a un sistema esclavizante En esta jornada también se va a realizar un taller en el colegio médico comentenme por favor Sí, hemos invitado un abogado constitucionalista el doctor Vasco P para que nos dé un taller unas charlas en el colegio médico pero esto es abierto a toda la población queremos que la población se entere en forma real directa y de buena fe sin engañar a la gente para que la gente pueda interpretar y decidir por sí sola dentro de su soberanía lo que va a seguir nosotros creemos de que con este seminario y al conocer más aún lo que representa el código penal para Bolivia la gente se va a manifestar aún más para la abrogación total del código penal ¿El costo? Es sin ningún costo es gratuito y va a ser toda la mañana hasta las dos y media de la tarde toda la gente está invitada a asistir Usted escuchó Caterine esta es la información que se le puede brindar desde aquí del domicilio del vocero del colegio médico de Santa Cruz Muy bien muchísimas gracias Rolly Méndez más adelante volveremos a establecer contacto con usted y nuestra unidad móvil mientras tanto continuamos con más del día las revistas Bien vamos a revisar el panorama nacional justamente donde escuchamos las palabras del presidente Evo Morales quien anunció el día de ayer un lapso de un año para que la asamblea legislativa deba socializar el nuevo código del sistema penal boliviano Es el presidente Evo Morales que se vuelve a dirigir al país en compañía de la coordinadora nacional por el cambio En esta ocasión nuevamente expresó la predisposición gubernamental de que aún hay posibilidad de modificar el nuevo código del sistema penal boliviano pero para ello más antes fijó un plazo fatal de un año para debatir y socializar dicha norma Nos damos nos damos un año para socializar para debatir los artículos cuestionados por los movimientos sociales o por grupos de profesionales La propuesta que tendría la misión de frenar las medidas de presión lo más que consiguió fue el rechazo por parte de los sectores movilizados que piden la abrogación de la ley 1005 Si nos pide un año ¿por qué no lo abroga este código penal y en este año lo elaboramos otro código en base a los derechos que tenemos cada ciudadano? El anuncio del presidente generó la inmediata respuesta de los presidentes de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional quienes manifestaron que su primer objetivo es trazarse una metodología ordenada para atender las observaciones al nuevo código del sistema penal boliviano Eventualmente recoger sus inquietudes si ellos tuvieran eventualmente algún tipo de redacción o propuesta con la que consideren que el artículo podría estar mejor Ya sea o el esclarecimiento y la aclaración de esos artículos o si se detecta alguna deficiencia justificada y explicada por algún sector vamos a tomar esa preocupación y hacer la modificación que sea necesaria Destacando la voluntad del gobierno de mejorar la nueva norma tanto Montaño como González descartaron que se vaya a abrogar el nuevo código del sistema penal Bien y para hablar de este tema nos acompaña la senadora Adriana Salvatierra justamente para analizar este anuncio del presidente Evo Morales senadora ¿cómo le da? Buenos días Bienvenida a Bolivisión por favor tome el micrófono modificar artículos derogar artículos ¿en qué se analiza este tema del anuncio del presidente durante un año? Bueno efectivamente el presidente Evo Morales ha solicitado que dentro de todo este periodo antes de que empiece o inicie la implementación del código del sistema penal se realiza un proceso de nueva discusión del código de puertas abiertas a la ciudadanía ¿esta posibilidad no es de abrogar la ley? No, no necesariamente es abrogar de hecho no es abrogar ¿esto qué significa? antes de que empiece el año y medio de implementación del código del sistema penal se discutirá con el pueblo boliviano porque no va a ser un debate cerrado de gabinete en la asamblea legislativa se discutirán en encuentros sectoriales en congresos en reuniones en asambleas los contenidos del código del sistema penal hasta ayer las publicaciones en prensa demostraban que eran o mostraban que eran 15 los artículos observados de más de 681 artículos este código tiene tres partes una parte que es lo de la política criminal todo el enfoque restaurativo otra parte que es el código penal en sí que es donde se concentra la mayor cantidad de observaciones respecto por ejemplo a calumnias difamación injurias trata de personas microtráfico etcétera y una tercera parte que es la procedimental el centro de las observaciones está en la segunda parte que son los tipos penales senadora pero los sectores movilizados piden la abrogación de toda la ley es completamente mira si te explico esto 681 artículos tres partes fundamentales la segunda es la observada no la primera ni la tercera de esa segunda 15 artículos son los observados de 681 ¿te parece racional que sea abrogado todo un código? hay mucha gente que piensa que esto es una nueva ley que restringe los derechos a la ciudadanía y eso es falso hay toda una yo no sé si fue una campaña de desinformación que se gestó incluso a llegar a tal nivel de profundidad de desinformación pero ya existía en este país un código penal y un código procesal penal lo que se hace es adecuarse primero a las necesidades que existen en este momento de la ciudadanía de garantizar una justicia pronto oportuna garantizar mecanismos de transparencia pero segundo generar una coherencia de la política criminal te digo por qué mira en este momento es más gravoso simular contraer un matrimonio que conformar una organización criminal el primer delito por ejemplo tiene de 2 a 6 años de prisión si tú simulas que contrajiste un matrimonio tiene de 2 a 6 años de prisión pero una organización criminal tiene de 1 a 3 años entonces existe una incoherencia en la política criminal ¿por qué? porque es un código que viene vigente desde 1972 y que fue parchado con más de 40 leyes hasta el momento tiene 40 años son 413 tipos penales y no existe senadora ¿por qué usted cree que la población que no está afín a ningún partido político no tiene ningún color político está movilizada también ante este código penal exigiendo también la abrogación? mira yo creo a ver la apertura del presidente Evo Morales significa también abrir una etapa de autocríticas hacia nosotros mismos y faltó difusión del código probablemente sí hicimos los esfuerzos como asamblea legislativa y no fueron suficientes porque nadie podría decir que en Santa Cruz no se presentó el año pasado o el anteaño pasado a finalizar el año el 2016 el código de sistema penal le enviamos cartas a todos los colegios de abogados de los nueve departamentos en marzo del 2017 en la misma fecha le enviamos las cartas a los jefes de bancada los opositores no pueden decir que no conocían el código yo le hablo de la población en general por eso a eso me voy faltó una estrategia de difusión mucho más clara y se prestó a un conjunto de mentiras por ejemplo te doy un caso en el microtráfico una senadora de oposición Yanine Áñez salió a decir que no existe microtráfico como delito en el código del sistema penal y es mentira está en el artículo 215 pero ¿qué hicieron? realizaron un meme lo difundieron en las redes las redes hoy son el principal mecanismo de información de la ciudadanía y nosotros no tuvimos una estrategia comunicacional acertada para informar de forma efectiva el código ¿es decir que la población está desinformada sobre el nuevo código penal? yo creo que sí hay mucha población desinformada sobre el código no porque esto sea solamente una dejadez sino porque evidentemente un código que es este más de 681 artículos contenidos en un libro bastante grande no son accesibles para que la ciudadanía los lea por más que estén disponibles en las páginas web esto nos conduce a que nosotros debamos desarrollar una estrategia por ejemplo de difusión y trabajo territorial organizativo como en la asamblea constituyente senadora en un principio estamos hablando de la población ahora los sectores movilizados son varios por diferentes artículos ¿con ellos se socializó cuando se estaba redactando este código? por ejemplo con el colegio médico y lo he demostrado con diferentes actas sí ¿los transportistas? no solamente lo socializamos lo construimos con el ¿y con los transportistas? con los transportistas pasó lo siguiente y es lo que pasa contrato y tráfico de personas homicidio en accidente de tránsito ya estaba descrito en el anterior código de sistema penal era el artículo 261 y comprendía de uno a tres años de privación de libertad y además inhabilitación para el resto de subidos al chofer se le quitaba definitivamente su licencia ahora lo que se planteó es de dos a cuatro se mantiene casi la banda solamente crece un año pero no se retira para toda la vida la licencia sino máximo existe un retiro de licencia de cinco años y además se suma reparación económica ¿qué pasa? ¿cómo yo me puedo imaginar que un tipo penal que ya estaba en la anterior normativa hoy día me va a significar un conflicto? ¿cómo yo me voy a imaginar por ejemplo que trate y tráfico de personas que existía en este país como tipo penal desde el 2012 resulta que ahora va a significar un conflicto es decir para el gobierno no era necesario socializarlo o lo que usted me está mencionando no pasa que no hubiera sido necesario socializarlo fue una norma que ya pasó por consensos en su momento en el 2012 trate y tráfico de personas enfrentó consensos las plataformas que están en contra del artículo del aborto ¿se socializó con ellos o no? ¿se los escuchó o no? a ellos los recibimos en audiencia pública no sé si recuerdan quizás pueden pueden revisar los archivos de prensa la gente recordará en audiencia pública se solicitó se convocó a las diferentes plataformas a la ciudad de la paz de igual forma también a los colectivos de mujeres donde no es posible alcanzar consensos porque existe un conflicto de partes ahí lo que se busca es generar equilibrios también en la normativa que avanzan en el ejercicio de los derechos pero que también resguarden aquellos principios que bueno la sociedad defiende y que se defiende también desde criterios confesionales bien hay abogados constitucionalistas que hablan de un código un nuevo código del sistema penal senadora muy ambivo que se manejan muchas interpretaciones en los artículos y es por eso tal vez que la población está susceptible mira yo te doy un caso hasta con el anterior código del sistema penal un trabajador de salud o un un médico era procesado por lesiones gravísimas que decía el anterior código penal artículo 270 se sancionará con libertad con privación de libertad de 5 a 12 años a quien de cualquier modo a cualquier persona que de cualquier modo eso si es una apertura completa no fue modulado a través de de fue modulado perdón a través de diferentes fallos que ofrece de el el código del sistema penal hay elementos en los cuales el estado tiene una respuesta muy dura te doy un caso feminicidio feminicidio continuará enfrentando una condena de 30 años porque es catalogado como un crimen en esta clasificación de crimen delito y falta pero por ejemplo si yo robo una garrafa no es un crimen es una falta debe ser procesada como tal y si existe reincidencia recién ingresa la privación de libertad pero este código te ofrece la posibilidad también de que a través de sentencias constitucionales se vaya modulando porque este código primero que puede ser perfectible o sea nosotros lo que no deseamos es que se ingrese en una discusión de abrogación total del código del sistema penal porque la gente no lo ha leído en su en su senadora en su totalidad en su totalidad senadora le consulto y con esto voy finalizando el tema de los derechos humanos derechos de las personas derechos de la sociedad son varios artículos que la población en general los observa por ejemplo el tema de las protestas son artículos polémicos que le hablo de la población en general no de sectores sectores específicos que habla de ello a ver yo quiero ser estará prohibida la protesta en Bolivia será un crimen protestar en este país en absoluto a ver primero constitucionalmente para las personas que observaron el tipo penal de trata y tráfico de personas ya existía estaba desde el 2012 vigente la ley de trata y tráfico de personas este es un delito de carácter transnacional yo no conozco una iglesia que incurra por ejemplo en explotación sexual explotación laboral tráfico de órganos etcétera que es para este tipo penal de trata de personas el artículo 88 usted habla exactamente en el caso de atribuirse los derechos del pueblo que es el artículo 294 te muestra en la primera parte te dicen la persona que forma parte de una fuerza armada un grupo de personas que se atribuye los derechos del pueblo incurrirá en prisión de libertad de dos a cuatro años y e inhabilitación pero no te dicen que el segundo parágrafo resguarda la movilización ciudadana diciendo las acciones de movilización social no constitutivas de conductas descritas en el parágrafo precedente que tengan por finalidad reivindicación o ejercicio de derechos humanos sociales o cualquier otro derecho constitucional no serán considerados como atribuirse derechos del pueblo ese parágrafo dos senadora no da la libre interpretación tal vez o es muy ambigua es por eso que le conoce porque te está diciendo si tú protestas por tus derechos constitucionales si tú protestas por derechos humanos por una reivindicación de carácter sectorial no puede ser considerado este tipo penal es lo que no acontece en el anterior código penal no existían excepciones las excepciones resguardan que una persona no sea procesada por esa comisión del delito y finalizo con lo siguiente reconocemos que es necesario continuar trabajando en la difusión del código y el presidente Evo Morales ha avanzado en la apertura del mismo si existen errores en la interpretación desinformación estamos dispuestos a discutirlo si existe necesidad de modificar el código penal y que sea consensuado estamos dispuestos a discutirlo y finalmente si es necesario desarrollar una estrategia tipo asamblea constituyente de trabajo territorial sectorializado difusión amplificada en los medios de comunicación de los debates centrales con organizaciones sociales con instituciones de la sociedad civil estamos plenamente abiertos y esa predisposición fue manifestada por el presidente todo eso que usted está mencionando se deja de lado el tema de una posible abrogación de la ley es que repito nuevamente yo no sé yo se lo consulto porque los sectores están pidiendo eso precisamente pero los sectores han leído todo el código penal probablemente no yo creo que no puede ser posible que tú solicites la abrogación de toda una norma que no conoces senadora y yo se lo consulto porque los médicos siguen en paro exigiendo la abrogación del código por eso se lo consulto les repito a ver ¿cuál fue el acuerdo con el colegio médico? creo que lo tengo por aquí el acuerdo con el colegio médico fue la abrogación de tres decretos supremos que estaban vinculados con la autoridad de fiscalización el conformar la instancia de conciliación que es una instancia previa a la judicialización en materia penal el tercer punto fue construir la ley general de la salud cuarto punto fue el encuentro nacional por la salud quinto punto fue la abrogación del código la derogación del artículo 205 y sexto punto que se realicen mesas de trabajo para ver cuál será la metodología para establecer si existen o no existen sanciones pertinentes esos fueron los seis puntos en ningún momento el colegio médico nos planteó como punto la abrogación total del código yo no sé si esto lo han consensuado con las bases pero la observación del colegio médico era artículo 205 el 205 fue derogado se comprometió un trabajo con el colegio médico y hoy día vienen a plantearnos una nueva demanda que pasa por anular los otros 680 artículos del código a título de restablecer el servicio a la población no puede ser posible eso es una irracionalidad perfecto queda muy claro son las palabras de la senadora Adriana Salvatierra hablando justamente de la situación que vive el país y justamente analizando algunos de los artículos polémicos que tienen movilizado diferentes sectores senadora muchas gracias por su presencia muchas gracias muy amable seguimos con más aquí en la revista el día muy bien a esta hora de la mañana se registran largas filas en el CIGI para poder conseguir un carnet de identidad nuestro colega Rolly Méndez se encuentra en estas dependencias en estas oficinas para brindarnos un informe Rolly lo escuchamos así es el mundo continúan las largas filas en el CIGI de toda la semana para que te des idea el mundo de la fila que se encuentra este es el comienzo el ingreso principal de esta oficina y al otro lado de la misma calle se encuentra la fila donde se encuentra la última persona es decir que da la vuelta completa a lo que es la cuadra y termina aquí a pocos metros donde se inicia la fila quien también lo podemos ver también es el director de esta oficina quien está brindando información a todas las personas que llegan hasta este lugar ahora sí el señor buenos días también la información colaborando para que la gente tenga información acerca de cómo adquirir la celda perdón Johan el señor no está en la fila él no estaba estamos aquí precisamente en la verificación de la atención que se está dando a la población tratando de controlar para dar un mejor servicio evidentemente la demanda es demasiado elevada el tema de las inscripciones a los colegios ha hecho que toda la población se vuelque en este día a nuestra oficina para lograr sedular a sus menores de edad así también el tema de las inscripciones al PSA en la universidad de los jóvenes ha hecho que haya una altísima demanda como ustedes pueden apreciar en estos días sin embargo nuestra oficina está atendiendo mucho más de su capacidad de operación está atendiendo casi hasta dos mil personas día entonces estamos con todo estamos trabajando para poder brindar el mejor servicio a toda la población a pesar de que existe una elevadísima demanda ¿no es cierto? y como siempre la población espera los momentos ¿no? de donde hay mayor afluencia para realizar su trámite ¿no? impresionante la fila da la vuelta a la cuadra evidentemente está bastante como le digo la afluencia pero aún así tratamos de dar la mayor celeridad en la atención ¿no? si bien hay una mayor conglomeración también es cierto que la el espacio de atención avanza muy rápido ¿no es cierto? entonces estamos para brindar el mejor servicio durante nuestra jornada de trabajo estamos dando atención a todas las personas prácticamente que están ahora en la fila ¿no? entonces es un poco de paciencia ¿no? se los va a atender estamos trabajando para que el servicio sea bien controlado y no hagan perjuicios para la población usted escuchó el mundo esta es la información que se le puede brindar desde aquí a las oficinas del CEGIP muy bien Rolly muchas gracias por este informe brindado desde las instalaciones del CEGIP nosotros vamos a una pausa quédese atento con nosotros ¿ok? ¿qué hora es? casi no veo nada pero bueno escuchen mire querida Nicole en este sartencito es que tenemos dividida la cocina en dos partes hay de todo señores exactamente la técnica de estos tallarines con pollito y verduras quiere decir que mire cocinado al horno mira como se desarma que rico se ve ese pollito vamos a ir por la coyuntura ahí una pieza en este aceitito una piernita hecho en la reducción de pimientos verdes rojo amarillo y tomate cortado cuadradito bien pequeñito ahí ¿no? cortadito sí en este caso sí pero me gusta que cada uno lo pueda hacer como le guste es muy parecido a la conocida chorrellana pero cortado chiquitito muy bien van las piernitas al sartén piernitas al sartén suena bien ¿eh? suena una banda eso y esa pechuita también va a ir cortada ¿no? sí ¿te parece que? ¿tenemos la receta Benjamín? dale ¿le parece si la leemos por favor la ponemos en pantalla para que usted también lo tome en cuenta esta mañana la receta en este martes segundo día de la semana en la cocina de la revista el día se prepara tallarines de espinaca con pollo y verduras así que atención para la masa usted va a necesitar harina 4-0 además de huevo aceite espinaca sal y para el relleno que es sumamente importante necesitamos como ya se lo estábamos diciendo pollo pimentones queso tomate y también tome en cuenta porque hay una salsita que lleva de ingredientes finas hierbas además de crema de leche excelente además de la buena música buena compañía buen sabor estamos aquí en directo desde la cocina de la revista del día en vivo en directo una cocina al aire libre por eso se me apaga el fuego ahí está vuelve a encender ya está encendido me voy a ir para allá ahora fundamental el agua que esté bien caliente señora señor joven que va a poner para las pastas a esta a las porciones de pollito le voy a poner el picadillo picadillo de verduras y nos vamos para allá Nicole las pastas son caseras usted las va a realizar no las compramos en otro lado no es necesario yo les conté que me gusta usar mucho lo manual pero tengo una lesión en mi manito entonces pedí prestado ahí en mi casa gracias a la gordinga que me prestó esto ya entonces esto es muy económico si se quiere señor señora después ahí va a salir perfecto me escribe y yo le puedo decir donde como y por qué conseguirlo ahí el corte va a salir primero vamos a pasar la última vez buscando qué tan fino quiere uno ya ya es decir que en este aparato usted va a poder medir en este laminamos exactamente ¿cómo se llama esto? tiene varios nombres entre ellos ¿cuáles? entre ellos una laminadora de masa que es lo más común ya y después están esas cosas interesantes el otro día hablamos el otro día hablamos con el productor de los regionalismos de cómo una marca lleva a identificar a un producto cuando la gente dice usa maicena y no fecula oiga ¿cuánto le puedo dar para que me compre uno de estos? 50 bolivianos 50 no un poquito más se lo regala depende de la calidad negociemos mire estamos con la parte final parece una bufanda esto cuidado excelencia belleza entonces como está muy larguirucho lo que yo recomiendo es ir a la mitad ahí esta masa la veo medio verde ¿por qué? porque tiene todo el poder de Popeye la espinaca en este caso espinaca ponemos ¿cómo es esa mezcla de la harina con la espinaca? buena pregunta muy buena pregunta tengan en cuenta algo un huevito 100 gramos de harina ya ok cucharadita apenita un poquito una pizca de sal si es que quiere en el caso de usar espinaca suplanta el huevo entonces lo que se hace es se cocina la espinaca mientras sigo hablando busco un cuchillito se cocina la espinaca ya y directamente se hace una pasta evitando el líquido y de esa pasta se la usa para mezclar en la masa y obtener no solamente el color sino la parte nutricional muy bien entonces ahora lo que hacemos al finalité es venga elija Nicole el corte elija si quiere tallarines espagueti tallarines 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 es el más ancho entonces nos vamos para acá y como es eso como es el más ancho el más delgadito tallarines los espagueti los tallarines son un poquito más angostitos mira y acá es simplemente tratar de que el primero entre ahí Jack una vez el primero entró ya va a ser más fácil ya está a ver a ver a ver a ver como sale muy bien ahí van a salir perfectos perfectos dirigilios y ahora miren un truquito que hacemos para que no se nos prenda no se van a pegar y si hace esto y lo deja bueno la humedad un poco contrastante aquí pero si lo dejamos un cachito al sol ya tenemos pasta seca ahora harinita en su mesón exactamente si no se quiere que se pegue entonces harina santo remedio oiga hacer pasta demora un poquito ¿no? la verdad porque la vamos a hacer casera en realidad demora si uno no lo planifica que quiero decir es como los panes los panes demoran no demora el deudado entonces el día que quiera hacer pasta trate de hacerlo el día que más ocupado esté cosa que respete los tiempos de amasar ay a mi no creo que me dé el tiempo para hacer pasta si uno se planifica seguramente que sí pero hay pastas también para improvisar dice usted que son accesibles para poder comprar ah totalmente lo que pasa es que esto es cuando tenemos familias numerosas no hay nada mejor si te gusta lo artesanal no hay nada mejor ¿se puede ahorrar más? se ahorra si señorita ¿se logra ahorrar más? bien el agua tiene que estar bien en ebullición le falta un poquitito mira acá ¿cómo vamos? esto va perfecto y por otro lado déjame que me laven las manitos estamos con el tiempo juntos de hacer la fina hierba que es muy muy sencillo ya ¿y qué van a hacer? busquen en el mercado en su venta preferida o en su supermercado la diversidad de hierba que encuentren nosotros en este caso hemos encontrado ¿cuáles va a utilizar usted? tomillo tomillo ¿qué más? voy a irme para ir mientras no sé ¿cómo te parece Nicole? ¿querés que sigamos? rápidamente volvemos un ratito tenemos escenario pero antes dígame ¿qué va a utilizar? tomillo ya romero muy bien perejil perejil albahaca y orégano fresco con un poquito de ajo bueno prepárense voy a ir picando eso al regreso que tenemos música un montón de cositas más terminamos casi casi por emplatar ¿ok? muy bien gracias por acompañarnos estamos aquí justamente en la cocina de la revista del día donde se preparan cosas deliciosas así que síganos por favor para que usted también termine su receta en casa ya volvemos es momento de presentar al doctor William Vasco P él es abogado constitucionalista él nos acompaña esta mañana para analizar artículos del nuevo código del sistema penal en otras palabras de este polémico nuevo código del sistema penal muy buenos días y gracias por acompañarnos Gaterina muy buenos días buenos días al pueblo cruceño muy complacido de estar con ustedes y poder pues ver este muy polémico sí hay que recalcar al inicio de esta entrevista que usted nos visita desde la ciudad de La Paz está aquí en Santa Cruz para el seminario gratuito que justamente anunciaba en nuestra unidad móvil el doctor Omar Gandarilla será este seminario a las 9 y media de la mañana en el colegio médico muy bien doctor por favor hablábamos antes de salir al aire usted me mencionaba que hay muchos artículos que se prestan para la ambigüedad al momento de aplicarse la ley ¿cuáles serían estos? a ver Caterina son varios eso es lo preocupante y me ponía a pensar y a ver a la senadora Gutiérrez la forma de defensa que ella hace obviamente también honrando a su partido político que bueno en democracia se entiende lo que no se entiende es que no quieran entender razones de que ese código está mal redactado yo le muestro dicen ellos pero si en la parte del primer libro no hay errores yo le voy a mostrar uno el 47 y hago hincapié en todo lado el artículo 47 que vea el ciudadano cruceño o todos los que viven en esta hermosa tierra si no los puede leer por favor atenuantes especiales dice el artículo 47 escuche Caterina si la persona infractora hubiera sido objeto de tortura si la persona infractora hubiera sido objeto de tortura tormento o cualquier otro trato cruel inhumano o degradante por parte de funcionarios encargados de su detención es la policía ¿no es cierto? el juez o tribunal tomará prudencialmente en cuenta estas circunstancias para reducir la sanción a imponerla es decir a usted la agarran le reducen le pegan y porque le han pegado verifica eso el juez le van a reducir la pena ¿qué le parece eso? artículo este artículo 47 que usted nos está mencionando en este momento no se encontraba en el antiguo código penal esto socapa el tema de la tortura o el maltrato artículo 114 de la constitución ¿sí? queda prohibida toda forma de tortura ¿por qué están poniendo este artículo que permite el tema de maltratar a una persona y les reduzcan cuando la constitución dice lo contrario? ¿qué otro artículo también se prestaría para este pensamiento según su criterio? a ver aprovechemos el tiempo la representante del movimiento socialismo hace rato decía que no se está penalizando las protestas sociales yo le apuesto que sí y sabe cómo le voy a demostrar aquí el artículo 293 que es sobre el tema de sedición y 294 veamos el tema de atribuirse derechos al pueblo ¿sí? ¿qué dice? la persona que forme parte de una fuerza armada o de grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo o pretende ejercer tales derechos a su nombre será sancionado de compresión de 2 a 4 años muy bien quien quiera atribuirse derechos del pueblo ¿qué significaría esto? que cualquier ciudadano o grupo de personas que vaya a protestar por algo que sea justo el derecho al agua el derecho a la renuncia de un alcalde que tenga vicios de corrupción o la ministra que no es capaz de resolver un conflicto como el tema de los médicos ¿no es cierto? se atribuye va a ser denunciado pero ellos dicen pero el doctor Vasco P no lee la parte 2 a ver leamos la parte 2 las acciones de movilización social dice ¿no? no constitutivas en las conductas descritas las que hemos leído ¿no? que tenga por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional no serán considerados como atribuirse los derechos del pueblo es decir arriba penalizas y abajo no porque usted sale y dice yo no he salido a protestar arbitrariamente he protestado por derechos humanos derechos sociales y derechos de la constitución ah ya entonces usted no ha no se ha atribuido los derechos del pueblo muy bien ¿quién define eso Caterina? eso define el juez y el fiscal ¿me entiende? entonces hasta que usted pruebe que ha salido por derechos sociales por derechos de la constitución usted ya está denunciado y tiene que ir a declarar a la fiscalía conseguirse abogado pero ya está denunciado y tiene que probar que usted no se ha atribuido derechos del pueblo entonces hay movilizaciones buenas y hay movilizaciones malas que ¿quién va a definir? fiscal o juez no están penalizando y dicen pero si esto está actualmente dicen por supuesto que está actualmente en el actual código este código viene de la época de los 70 de la dictadura de Vance para comenzar y lo han puesto para penalizar los dice que socialistas lo mantienen acá ¿para qué lo mantienen? lo han mantenido la intención política escúchese bien la intención política es controlar la protesta social ¿no es cierto? y es más este código y hace rato escuchaba que dice que va a luchar contra la corrupción la retardación de justicia que sea una justicia protoportuna me parece maravilloso tiene que ser así y hay cosas que podrían ser positivas porque dice nueve meses a dos años el juicio y todo este tema me parece maravilloso a la falta del juez o del fiscal o del abogado se suspenden las audiencias en este caso no lo va a hacer pero por supuesto me parece maravilloso ¿dónde queda desvirtuado todo esto Caterina? es cuando ya usted ve el tipo de procedimiento y de delitos que están sancionando como la protesta y hay una cosa que le voy a dar esta es la parte procesal tanto que dicen que el procedimiento es una maravilla miren artículo 538 allanamiento sin orden judicial sin orden judicial dice la policía boliviana o ministerio público podrá proceder al allanamiento sin previa orden judicial únicamente cuando sea necesario para evitar la comisión de una infracción penal cuáles son las infracciones penales es general artículo 25 de la constitución Caterine no me canso de mostrar la constitución mi mano y le voy a mostrar toda persona constitución toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y por qué ponen esto muy bien doctor sin lugar a dudas será un seminario gratuito bastante de mucha instrucción de mucha información el que usted dará a las 9 y 30 en el colegio médico nos mantendremos pendientes del mismo y bueno también comunicarles de que usted en su momento formó parte del equipo técnico que redactó la constitución que fue aprobada en el año 2009 por lo tanto usted conoce mucho de todos estos temas constitucionales estaremos presentes en el seminario gratuito que dará gracias a usted Caterine de los lados si estaba en la asamblea constituyente como asesor técnico y he tenido la suerte de ver ese fenómeno político y bueno ahí me apasioné mucho por el tema constitucional y bueno estoy acá para poder responder algunas inquietudes y también investigar algunas inquietudes que tiene como ciudadano este código lo más sensato Caterine sería que este código se lo revise de principio a fin y eso el presidente no puede ofrecerlo porque eso lo hace el legislativo nos están queriendo distraer este código si fuera algo sano realmente no hubiera estado contaminado sancionando la libertad de expresión de protesta y todo eso acá han metido mano los políticos lamento porque lo hayan hecho así y el código del sistema penal tiene que proteger al ciudadano del crimen no al estado de la protesta social del ciudadano por Dios muy bien muchísimas gracias por habernos visitado en esta mañana lo esperamos en otra oportunidad mientras tanto nosotros continuamos con más del día la revista mira como anda a ver muestrenos por favor esta comidita va a quedar ya lo veo que está delicioso esto hay que hacer así primero es porque hay una persona muy especial adentro que le voy a servir el primer plato ay muchas gracias se llama Santi pensé que éramos nosotros que la estábamos acompañando no pero pero claro ustedes siempre ahora mira esto yo puedo compartir mi plato con Caterina ahora viene algo bien bonito bien bien bonito que bien un cachito eso nomás de aceite un boquitín de aceite aceitino finas hierbas finas hierbas muy bien bien picadito bien picadito y esto apenas ok para aromatizar crema de leche crema de leche permiso señorina eso va a quedar tipo una salsita ya es una salsa ya es una salsa muy bien perfecto lo vamos a dejar un poquito que reduzca ahí y este quesito por ahí misterioso éxale para espesar un poco más esa salsa bien la mayoría de las pastas siempre llevan quesito ¿saben qué me gusta? que estoy viendo que mis vacaciones se pueden adelantar con ustedes no creo por favor no yo sí les pido por favor no me subentime escriban hoy y digan no si no les gustaría que estas bellezas estén cocinándole a ustedes le debo que anotar la vez yo lo que digo es que usted se quede aquí no se vaya a olvidar que silencio ahora mire voy a poner uno de estos arribita que rico esa piernita este pollito perdón si me pueden recapitular un poquito ya está basado el pollo y luego lo está saborizando en el sartén lo cocinamos igual esta mañana apenas empezamos muy bien entonces un pollito que ya estaba horneado que se ha saborizado y miren lo que se viene ahora y eso es esto es para cada uno me voy a llevar este plato este va a ser el primer modelo me muero rico esto se pone cada vez más interesante señores mientras tenemos música tenemos movimiento tenemos baile yo me quedo emplatando para ellas que son los más importantes buenísimo continuamos en un ratito después de lo que viene termino de emplatar bocato de cardenales ya volvemos gracias chicos claro que si continuamos con más quiero presentarles a Luis Fonsi boliviano así se hace llamar Jimmy Darek él nos está trayendo música nos está trayendo flow en este caso en esta ocasión aquí al estudio de la revista al día claro que si presentando su nuevo tema sea usted bienvenido como está muy buenos días a toda la gente que está viendo el canal bueno la verdad estoy muy contento de estar aquí estamos en lo que es la promoción de mi primer tema inédito producción nacional esperando que la gente que le guste y esté apoyando lo que es el talento boliviano como se llama la canción la canción se llama ven acérgate que ya va está empezando a sonar en lo que es la radio que tipo de canción que tipo de música ritmo comentenos un poquito del tema bueno el género que estoy haciendo ahora es reggaetón un reggaetón urbano pero a la vez melódico romántico y también así con un poco el sabor latino perfecto muy bien entonces con ustedes se va a quedar aquí en el escenario de la revista el día Jimmy Darek que nos llega el ritmo a este escenario Jimmy Darek siempre te quise hablar pero hoy no pude contenerme para empezar hola que tal que hermosa eres no te pongas nerviosa ya no vuelve ya no vuelve toma mi mano y muéstrame lo que tú tienes aunque sabemos bien que el amor entre tú y yo está prohibido aunque tú estás con él pero yo te tengo aquí conmigo aunque sabemos bien que el amor entre tú y yo está prohibido aunque tú estás con él pero yo te tengo aquí conmigo pero acércate lentamente acércate mujer déjate llevar y oídame hasta el alma pero acércate que esta noche vas a sentir por un momento escápate muéldeme tu mirada oye mi amor tú sabes bien que conmigo es de una vez me diría si te digo que al altar te llevaré yo solo quiero una noche de amor acércate de a poco que yo no he dejado ni un segundo de pensar en ti si me tocas algo crece aquí dentro de mí olvidémonos del tiempo aprovechemos el momento ven acércate lentamente acércate mujer déjate llevar y cuéldame hasta el amanecer pero acércate de que esta noche vas a ser infiel por un momento escápate envuelve un auto mirada aunque sabemos bien que el amor dentro de tuyo está prohibido aunque tú estás con él pero yo te tengo aquí conmigo aunque sabemos bien que el amor dentro de tuyo está prohibido aunque tú estás con él pero yo te tengo aquí conmigo ven acércate ven lentamente acércate mujer déjate llevar y báilame hasta el amanecer pero acércate de que esta noche vas a ser infiel por un momento escápate envuelve un auto mirada ok ok mi gente esto es sencillo talla internacional Jimmy Darek Will Leo esto viene con todo mami Dayner el duro papi mozándola que si quieras acércate estamos aquí con los platos serviditos mire que espectacular estas patas con el liopo delicioso para 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 tallarines de espinaca con pollitos 1,2,3,4,7 a ver 1,2,4,5,6,7 gracias el orégano no sé ustedes yo me voy cuál es la idea antes que terminen ese no se puede sacar ah bueno ese está de demuestra yo comparto aquí con el mundo antes que empiece la locura haga en casa lo siguiente cuánto vale un pollito saque división cuánto usamos de de mirá Fabiana le falta la silla y el champán no qué tal haga el número por favor hemos gastado 450 gramos de harina dos huevos un pollito apenas un amarrito así chiquitito de espinaca medio pimentón rojo medio amarillo medio verde y media cebolla le estoy hablando que no hemos gastado más de 40 bolivianos y estamos comiendo 4 personas o sea a 10 pesos 10 pesos el plato casero bien baratísimo a 12 le doy refresco que este refresco porque yo a 10 compro con refresco yo se lo vendo a 12 porque tomo con frucio y que este la sopa a ver por favor que la sopa a la vuelta coméntenos qué tal está que tal está a ver turnemos pase usted también a ver Kate prueba nosotros vamos hablando este plato delicioso ojo que no lo ha puesto en los platos todo el pollo todavía hay más presas de pollo que se pueden repartir en más platos con la pasta Kate qué tal está el pollo no probé el pollo la pasta está muy bueno me gusta su presentación en su punto está rico muy rico económico divertido hace un poco de motricidad fina qué dice Fabi Fabiana Saavedra qué dice puede opinar Fabiana oiga saltó mi plato no tienes yo voy a probar me gusta la pierna pasa que yo no puedo dejar de hablar entonces cómo hacemos a ver yo hablo en cuenta tuya si querés oiga está delicioso me toca a mí va a probar Alexis oiga está buenísimo decía Benjamín que económico yo quiero cuarto Benja está bien hágalo con cuarto para usted pero acá somos un equipo muy bien sabe qué lo importante es que usted también lo haga en su casa la receta la puede encontrar en la página del Facebook de la revista Santa que usted le me gusta y haga por favor hable por favor Alexis hola está buenísimo papá ahí está muy bien a ella tiene su plato pero también salta el mío a mí me encanta que yo le encante pero me gusta más que ustedes puedan haber aprendido una técnica nueva desarrollarla en la casa y saber que el bolsillo se ve beneficiado y baratísimo casera así es y siempre comer a ver me toca a mí permiso no 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 pero si yo saqué ficha no yo estoy en segundo gracias caballero oye usted ya comió después de usted está riquísimo está bueno hermano en serio que sí está rico hemos aprendido la técnica para hacer tallarines barato eso es lo que a mí me interesa mucho barato y rico está borrando Alexis pero a ver diga a ver le voy a preguntar algo hay restaurantes que vienen a cobrar más de 100 bolivianos por una hamburguesa me parece absurdo ¿puedo opinar algo? vos como cocinero a mí me parece absurdo poder pagar más de 100 bolivianos por una hamburguesa yo creo que no difiero en realidad yo creo que todos los gastronómicos tienen la libertad de vender lo que quiera es el consumidor quien decide que aprovechar por eso no compro hamburguesas así en boliviano a 99 sí señora hasta mañana feliz martes todo está bien si sos feliz disfrutar la vida y si fría la noche te puedes quedar el calor que yo quiero tú me lo puedes dar claro como el rayo del sol contra mi ventana fuerte como el viento que sopla en la madrugada deseo y al abrir mis ojos tú seas lo primero escucharte hablar es todo lo que quiero que se pare el tiempo y no pueda dejar pues con